Trader de Urban Pokémon Puedo ver el futuro 241 La caliente escaldadura salpicó al tocar a los dos Pokémon. El Scald chisporroteó y golpeó a los dos entrenadores. Hace tanto calor, tanto calor, ¿qué carajo es esto? Un movimiento exclusivo de los Pokémon de tipo agua. Escaldar. Pero Sulapras no parece estar usando escaldar. La llama de alta temperatura quema, hierve el agua y forma la escaldadura. No, le hace más daño a nuestros Pokémon. Esos dos tipos ya sintieron la sensación de ardor obviamente. El dolor de sus propios cuerpos era insoportable para ambos. Mientras retrocedía rápidamente unos pasos, continuó esperando y viendo la batalla. Solo entonces se dio cuenta de que los dos Pokémon que tenía frente a ella habían sido golpeados por todas partes. ¿Qué? ¿Solo un movimiento? Ninguno de esos chicos esperaba que sus Pokémon fueran tan vulnerables. Confiando únicamente en la combinación de la quema de llamas y los movimientos del agua. Fue capaz de vaporizar instantáneamente este enorme flujo de agua para formar una escaldadura con mayor daño. Xiao Yanan desde atrás observó toda la batalla. Los dos Pokémon de tipo fuego del frente ya no tienen fuerzas para seguir luchando. Es una lástima 24, el Pokémon del que estás tan orgulloso, podría ser que ni siquiera pueda realizar un movimiento. King Yu caminó lentamente hacia ellos dos, y los dos Pokémon detrás de él lo siguieron de cerca. Mientras continuaban caminando hacia adelante, los dos chicos lo sintieron claramente. Este hombre irradia asombro y arrogancia desde adentro hacia afuera. Tan solo hablando tranquilamente consigo mismo y caminando a paso rápido ya sentía claramente la insoportable sensación de opresión. Obviamente todos somos, es todo cuasi élite, ¿verdad? ¿Entonces, crees que habrá una ventaja en términos de número? ¿O en términos de fuerza? ¿Ustedes dos idiotas, de verdad creen que pueden conquistarme solo con sus medios? King Yu continuó caminando hacia adelante. El tipo Sion en la retaguardia continuó acumulando llamas. Y los dos Pokémon caídos, Arcanine y Torcoal, se convirtieron en una bola de luz. De vuelta a la Pokéball. Habían perdido hacía tiempo su eficacia en el combate y no fueron asesinados. Puede considerarse como la contención de King Yu. Ya sea una conspiración o cualquier otra cosa. Con este tipo de cosas, realmente no haría que King Yu matara a todos los enemigos. Estos dos Pokémon pueden vivir. Pero esos dos entrenadores Pokémon que aparecieron en este campo de batalla por razones desconocidas deben morir. Dime ¿Quieres pasar un mejor rato? Justo ahora esos dos tipos han perdido completamente la cabeza. Levanta las piernas y corre hacia atrás. Originalmente, esperaba dejar que mis Pokémon hicieran la última lucha nuevamente. Retirarse rápidamente para cubrirse. Pero el precio de esto es que debes abandonar a tu pareja. Pero no esperaba que la combinación de Lapras y Tipo Sion lo matara instantáneamente. No había lugar para esconderse en absoluto. Resultó ser un tipo que tenía miedo a la muerte. Justo ahora Tipo Sion lanza una enorme bola de fuego hacia el frente. El impacto de la explosión que estalló por completo los envió a volar a ambos. Al caer al suelo, fue acompañado por un torbellino. Los dos sintieron claramente la tormenta de arena en Soaringindeski golpeando su piel sin piedad. Ah, me duele. Ya que eres un entrenador Pokémon de tipo fuego, ¿por qué todavía tienes tanto miedo a las llamas? Ahora me toca a mí. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo habéis entrado aquí? Kim-Ju caminó frente a ellos dos. Los dos cayeron de rodillas y ya no tenían fuerzas para seguir corriendo. Es solo que no parecían tener la intención de decir el motivo real por el cual vinieron aquí. No te lo diré. Lo que sí te puedo decir es que no somos los únicos que te tenemos en la mira. Uno de ellos cayó al suelo y empezó a brotar sangre de la comisura de su boca. Él levantó la vista y observó lo que había frente a él. Este hombre que es tan arrogante ante la multitud todavía muestra una sonrisa desdeñosa. Ja 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 sí. Alguien te matará a ti en lugar de a nosotros dos. Cuando Kim-Ju escuchó esto, no continuó hablando. Solo lo saludé suavemente. Tiplosión arroja rápidamente dos enormes bolas de fuego detrás de sí. Al ser alcanzados por el impacto, se produjo una fuerte explosión, y los cuerpos de las dos personas también se quemaron instantáneamente en ese momento. Xiao Yanan en la retaguardia estaba completamente aturdido, ¿este tipo se embarcará en una ola de asesinatos otra vez? ¿Qué está pensando este hombre? ¡Ey! Detente. Todo esto es demasiado tarde. Las llamas en los cuerpos de los dos hombres ardieron rápidamente, cubriendo todos sus cuerpos. Y los dos también cayeron gradualmente al suelo en el miserable grudido. Los dos cadáveres quedaron completamente carbonizados, e incluso las Pokeballs en sus cuerpos estaban completamente quemadas. ¿Por qué seguir matándolos? Porque esta es la realidad, si no los mato, me volverán a matar tarde o temprano. Xiao Yanan permaneció en silencio y dijo que estas palabras no dejaban lugar a refutación. ¡Vamos! Ya que quieres caminar conmigo, no te quedes quieto. Después de terminar de hablar, King Yu se fue rápidamente. No quiero perder mi tiempo por dos desperdicios. Al ver esto, Xiao Yanan lo siguió apresuradamente desde atrás. Ella no quería seguir vagando por ese vasto desierto. ¿No quieres saber nada de esto? Alianza Sakura 543, ¿quiénes son? Eres codicioso de la vida y le temes a la muerte, solo eres un villano traicionero a quien le gusta hacer ataques furtivos por la espalda y hacer algunos trucos horribles. Por supuesto que lo sabremos. ¿Por qué no lo persiguió? ¿No crees que hacerte el tonto es la mejor opción en estos momentos? Obviamente, King Yu solo quería que esto nunca sucediera. Fingiendo que nunca los había conocido, y murieron en silencio en este desierto. Que todo quede enterrado en el desierto. En ese momento, ¿cómo pensará la gente de Sakura Alliance sobre sus aliados y en qué tipo de lugar morirán los miembros del equipo? ¿Cómo murió exactamente, nadie lo sabe? De esta manera se puede descubrir la verdad más rápidamente. Pretendiendo que el juego transcurría con normalidad, que no había desviaciones en el mismo. Solo la gente de la Alianza Sakura puede detectar anomalías. Pero ¿por qué usé un truco tan vergonzoso primero? Por lo tanto no es posible investigar más. Es aún más imposible perseguir la responsabilidad después de la muerte del propio compañero. Así que estos dos tipos murieron en vano. Que coman coptis chinensis en silencio, aunque sufran, solo podrán tragarlo con el estómago. Después de todo, hicieron cosas vergonzosas en secreto. Solo puede aplastar los dientes y la farringe en el estómago. Pero no te atrevas a decir nada. La batalla había terminado y esas dos personas, naturalmente, habían pagado el precio. Pero ahora King Yu sintió que algo andaba mal. No importa si alguien realmente se erige como blanco de un asesinato. Pero al menos déjame saber quiénes son estos tipos, ya que son miembros de la Alianza Sakura. Entonces al menos sepamos quién está detrás de estas conspiraciones. Y al mismo tiempo. Las reglas del juego son así. Si se mezcla con odio, afectará inevitablemente el juicio. Así que siempre llevo a cabo la teoría de la manera más objetiva. Pero una vez que los chicos del grupo desarrollaron odio y realmente planearon suicidarse. Si quieres borrarte de esta historia, me temo que la gente que te rodea también se verá implicada. King Yu está cada vez más enojado ahora. Si algo así sucede de repente. Entonces tengo miedo de querer acabar con toda la Alianza Sakura y no puedo dejarlos vivir en este mundo. No solo tú mismo. Incluso aquellos que te rodean pueden estar en peligro. Pero una vez que Anshiyin se involucrara en este asunto, su propio crimen sería grave. ¿Por qué dejaste de hablar de repente? ¿En qué estabas pensando? ¿Y qué tiene que ver contigo? En este juego, lo único que debes hacer es protegerte. Pienso que hay algo extraño en esto. ¿Cómo entraron en esta competición intercontinental? Si realmente es tan fácil entrar durante la competición, me temo que esos dos tipos no son los únicos que quieren asesinarte. Yo lo sé también. Pero, ¿qué otra forma tenemos de afrontarlo ahora que ha llegado? King Yu no continuó hablando, probablemente podría entenderlo como entrenador Pokémon. Hay muchas cosas que hay que aceptar por defecto si realmente tienes miedo de los demás y te suicidas. Entonces lo que hay que preparar de antemano es matar a otros. ¿Tu chico ha llegado al punto en que puede matar sin pestañear? Odio mucho matar gente. Si alguien quiere matarme, al menos debo aprender a protegerme. Las palabras de King Yu hicieron que Xiao Yanan se quedara en silencio nuevamente. Parecía haber empezado a comprender a este hombre. La razón por la que he estado vivo hasta ahora es por la existencia de este tipo. Su existencia ha sido capaz de disuadir a todos los enemigos. Al mismo tiempo, también puede hacer que todo el juego asiático sea más interesante. Parece que las cosas van en una dirección interesante. Y el punto más importante es que King Yu parece seguir matando. No permitirá que nadie en toda la alianza Sakura se salve. Porque eso se puede sentir claramente en sus palabras ahora. No importa quién sea el que instiga a los dos asesinos a matarlo. Debido a que ahora va a destruir toda la alianza Sakura, este asunto es muy obvio. Todo el mundo lo tiene muy claro, al menos eso es lo que piensa King Yu ahora, pero Xiao Yanan está muy preocupada. Esto es lo que este hombre realmente piensa en su corazón. ¿No tienes intención de averiguar quién es el verdadero culpable? No podemos llorar durante mucho tiempo, no sabemos quién murió. ¿Por qué lloras? Esas dos personas no tienen nada que ver conmigo. King Yu se detuvo y miró a Xiao Yanan que estaba parado allí. Pero las palabras también revelan muchas cosas y la expresión también es muy seria. Parecía que nunca había visto a King Yu con una expresión tan seria. Este hombre parecía estar hablando muy en serio en ese momento, y parecía que este asunto le emocionaba bastante. Pero no pudo encontrar otro punto. Obviamente a él nunca le importó que estos enemigos la mataran. A sus ojos, cualquier entrenador Pokémon de otras alianzas que no sean la suya no es más que un grupo de hormigas. ¿Por qué sigues haciendo esa expresión ahora? Podría ser que tuviera algo más que decir. Esas dos personas no tienen nada que ver conmigo. Además, ¿sabes de qué alianza son? ¿Alianza Sakura? Tú lo sabes, yo también lo sé, pero lo saben los oficiales de la competición intercontinental. Incluso si informamos este asunto a los oficiales de la competencia ahora, Sakura alianza lo admitirá. Con la boca cerrada, en ese momento comprendió realmente las intenciones de Li. Lo que este hombre imaginaba en su mente era completamente diferente de lo que la gente común imaginaba. La cuidadosa consideración de las cosas y el razonamiento sobre las cosas siguientes han llegado a una condición de concurso muy rigurosa. Es decir, en este mismo momento. Sólo entonces Xiao Yanan comprendió verdaderamente por qué King Shui decidió matar y destruir el cadáver en ese momento. Porque incluso si estos dos tipos son capturados. En cualquier caso, Sakura alianza nunca admitirá que este es uno de sus miembros. Al mismo tiempo, los oficiales de competición de la competición intercontinental no se preocuparán por estos problemas. Incluso si todo se expone en este momento, el dedo definitivamente no apuntará a Sakura alianza. Y en ese momento, yo que elegí luchar contra la alianza Sakura me convertiré por completo en el blanco de las críticas públicas. Quizás en ese momento surjan nuevos problemas. Otro punto es que el mudo come coptis. Tienes que usar tu cerebro al hacer las cosas, la razón para destruir cadáveres no es porque quieras matar gente. No hay ninguna pérdida entre nosotros, sólo la alianza Sakura. Haz como que no lo sabes todo, es la mejor manera de tratarnos, ¿entiendes a qué me refiero? Xiao Yanan no continuó hablando, entendió la verdadera intención de King Yu en este momento. Es sólo que el punto más importante ahora es que Sakura Alianza ha decidido enviar un entrenador Pokémon especial en este momento. El objetivo es no matar a King Yu en este juego intercontinental. Y desde entonces, siempre y cuando la misión tenga éxito. Aunque se trate de una competición intercontinental, el funcionario magnificará este asunto. Además, por Zhao, no afectará en absoluto la condición general del concurso de Sakura Alianza. Y Sakura Alianza no necesita hacer nada más que disculparse o hacer las cosas públicas. Atrapen a esos dos tipos que asesinaron a King Yu y castíguenlos públicamente. De hecho, déjalo oír en secreto. No nos conviene ampliar este asunto. Has vivido en un entorno seguro desde que eras un niño y no entiendes en absoluto la oscuridad de la naturaleza humana. Pero yo soy diferente. No soy un asesino. Si no ataco primero, otros me matarán. Las palabras de King Yu trastornaron por completo el pensamiento de Xiao Yanan, y fue solo en ese momento que Xiao Yanan realmente se dio cuenta de lo infantil de su pensamiento. Después de que King Yu terminó de hablar, lo ignoró y continuó caminando hacia el oeste. Y ya estamos a punto de llegar al oeste del destino. Además del vasto desierto, también hay una densa jungla. Avanzando es la región occidental, y solo a través de la región occidental. Muévete hacia el suroeste para encontrar el volcán donde se encuentra el reino secreto. Debería pasar mucho tiempo antes de que lleguemos. Si no hay ningún obstáculo en esto, creo que no tardará mucho. ¿Cómo no iba a haber obstáculos? Hay demasiados expositores aquí, ¿no? Creo que sí, tal vez conoceré a otras personas de la alianza. Efectivamente, ha llegado al denso bosque de la región occidental. Hay muchos Pokémon y todavía hay Spearows flotando en los árboles. Y hay Etans rondando alrededor del tronco. ¿Por qué hay Pokémon como Etans aquí? Parece haber algo especial en este reino secreto. No mucho, ¿verdad? No creo que sea tan sencillo como nos lo imaginábamos, Mickey. Parece que las cosas no son tan sencillas como nos las imaginábamos. Sin embargo, ya no importa, y a King-Ju no le importaban estas cosas en primer lugar. Mientras puedas ganar, está bien. Lo mejor es prestar atención a la seguridad. Si nos encontramos con enemigos aquí, me temo que será difícil capturarlos. ¿Sientes curiosidad por los Pokémon que hay aquí? King-Ju giró la cabeza y preguntó cómo vio los ojos de Xiao Yanan brillando en el Pokémon aquí. 983 se puede deducir. Este tipo parece sentirse muy atraído por los Pokémon de aquí, lo que debe significar que quiere atrapar dos. Y practicarlo. Sin embargo, King cree que no es necesario que Etans practique. El valor de la habilidad en sí no es muy alto, incluso si ha evolucionado a Arbok, no es muy poderoso. Me entendiste mal, no tengo ningún interés obvio en los Pokémon de aquí. Entonces, ¿qué pasa si lo necesitas? Tal vez pueda ayudarte. Realmente no es necesario, realmente no es necesario, realmente no tengo mucho interés en estas cosas. Al ver el persistente rechazo de Xiao Yanan, King-Ju probablemente entendió que parecía preocuparse por otras cosas, no por los Pokémon que se quedaban allí. Todos son Pokémon del tipo normal, y la característica del tipo normal es que sus habilidades son relativamente novedosas. Además, hay muchas habilidades cambiantes que te permitirán enfrentarte a todo tipo de enemigos. Pero al mismo tiempo, tiene muchas debilidades y no tiene ningún control contra ningún otro Pokémon. Así que incluso King-Ju no está muy interesado en los Pokémon comunes. Si realmente me dejo elegir, tal vez Snorlax se convertirá en lo que quiero. Quiero decir, si te encuentras con alguien de la Alianza Kinchi en el Denso Bosque, ¿entiendes lo que quiero decir? A esos tipos les gusta mucho realizar ataques furtivos y sus métodos son extremadamente sucios. Así es, su característica es que sus métodos son extremadamente sucios. Así que es mejor tener cuidado. Efectivamente, justo cuando los dos seguían avanzando. De repente, detrás de él aparecieron innumerables hojas que parecían cuchillos arrojadizos y se dispararon hacia él a gran velocidad. Fue en ese momento que la reacción de King-Ju fue muy rápida. Dándose la vuelta de repente y empujando a Xiao Yanan, retrocedió rápidamente. Razor le haz, parece que alguien está usando Pokémon. Así es. Después de que Xiao Yanan se congeló, giró la cabeza abruptamente. Efectivamente, de pie en el árbol, había un concursante, y había otro concursante debajo del árbol. Estos dos tipos también parecen ir de la mano. Participa en esta competición intercontinental de la Copa Asiática. Parecen ser miembros del mismo, y eso se puede apreciar simplemente por su temperamento y vestimenta. Efectivamente, como Xiao Yanan esperaba, estos dos tipos realmente parecían ser miembros de la Alianza Kim-Chi. Son los chicos de Kim-Chi Alianz, conocí a esos dos tipos. Después de una comprensión general de algunas cosas, finalmente entendí una cosa. A los muchachos de Picle Alianz les gusta acercarse sigilosamente, y eso es la mayoría de las veces. En cualquier caso, no parece haber ningún dicho especial. No hay otros entrenadores asesinos en la Alianza Kim-Chi, y los Pokémon aquí también son refrescantes. Uno de los dos Pokémon es de tipo planta y el otro es de tipo roca. Venusaur y Tiranitar. Esta es la combinación de Yusanjia y Funsen. La combinación de estos dos Pokémon ya hizo que Kim-Ju sintiera algo capaz de usar batallas con Pokémon de nivel quasi-élite en esta situación. Esto significa que no hay mucha diferencia de fuerza entre ellos. Al mismo tiempo, la existencia de Venusaur y del quasi-Dios Tiranitar se hizo más prominente. Con la diversificación de esta batalla, parece que estos dos rivales tienen ciertas fortalezas. Mira lo que encontramos. La estrella de la Alianza Waxia. Kim-Ju, te estamos esperando. Uno de los entrenadores de Kim-Chi Ayan-Ce dijo que, obviamente, ahora está muy orgulloso. Y el grado de satisfacción cambió debido al cambio de Kim-Ju. Kim-Ju se quedó donde estaba y, inconscientemente, se paró frente a Xiao Yan-An. ¿Quieres protegerme? Kim-Ju. Pensando demasiado, la persona que buscan soy yo y no tiene nada que ver contigo. Xiao Yan-An, que estaba secretamente encantado en ese momento, desapareció instantáneamente en ese momento. ¿Qué le pasa a este maldito heterosexual? ¿No es acaso un deber de los hombres proteger a las mujeres? Pero piénsenlo bien. Parece que Kim-Ju realmente no tiene obligación de protegerse, después de todo, ese tipo tiene novia. Y lo más importante es que también soy entrenador Pokémon. Si ya has llegado al punto de participar en la competición, todavía necesitas que alguien más te proteja en este nivel. Entonces me temo que realmente no soy un entrenador competente. Protégete, no necesitas participar en esta batalla, yo me encargaré. ¿Puedes? ¿O simplemente déjame ayudarte también, para que los dos podamos relajarnos un poco más? No necesito su objetivo, no tienes ninguna razón para unirte a la guerra. Por favor, también estoy aquí para participar en la competición, ¿de acuerdo? Pero si formas equipo conmigo, tienes que escucharme. Xiao Yan-An estaba completamente indefenso, obviamente este tipo acababa de experimentar una batalla hace un momento. Ya se acabó. Como mínimo, los Pokémon necesitan tomarse un descanso. En consecuencia, es básicamente una dictadura. Este tipo de vientre negro y deporte autoritario está realmente sin palabras. ¿Quisieras controlar dos Pokémon para luchar? ¿Crees que puedes hacerlo? Ustedes dos no son tan fáciles de pelear, a diferencia del rival que conocieron antes. En el pequeño país de Kim Chi, a los miembros de la alianza también les gusta utilizar algunos métodos despreciables. ¿Es un ataque sorpresa? Si te acercas de frente, solo obtendrás 10, y no es mi rival. No me importa qué movimientos use, siempre que pueda ganar, es un buen movimiento, ¿entiendes? Pruébalo y verás si los dos pueden ganar consistentemente. Kim Ju frunció el ceño. No sé cuántos rivales como este me he encontrado. Y parece que hay muchas personas tan seguras de sí mismas como ellos dos. Pero es realmente raro ser tan estúpido como ellos dos. Aún no se han dado cuenta de su verdadera fuerza y ahora se atreven a alardear delante de sí mismos. Eso probablemente sea muy atrevido. Debes tener cuidado. Los medios de este grupo de personas son muy sucios, si no tienes cuidado, puedes ser atacado por sorpresa. Venusaur quasi élite y Tiranitar quasi élite. La combinación de estos dos Pokémon parece estar, hasta cierto punto, especialmente diseñada para hacer frente al doble de Pokémon en batalla. Si no me equivoco, Tiranitar debería ser capaz de hacer terremoto. Utilice terremoto en este tipo de lugar. Muy penetrante. ¿A ustedes dos les gustan los ataques furtivos, no? Déjenme decirles hoy que ante la fuerza absoluta, cualquier estrategia es un pero. Después de terminar de hablar, Kingu sacó dos Pokéballs de su bolsillo y las arrojó hacia adelante. En un instante. Junto con la luz roja parpadeante de la Pokéball. También aparecieron rápidamente dos Pokémon frente a ellos. U. Margo. Pokémon enviado por Kingu. Impresionantes Fleon y Tiposión. Habrá Fleon y Tiposión. ¿Cómo pudo pasar esto? Esos dos tipos nos inmovilizaron por completo. El propósito de elegir a Tiposión es lidiar con Venusaur, quien también es el Sanjía real. El propósito de elegir Fleon se debe a su habilidad única. Flotar. Por un lado, es una restricción de atributos y, por otro lado, se debe a que flotar puede evadir el terremoto de Tiranitar. Aún no se sabe si Tiranitar elegirá terremoto. Pero Kingu estaba apostando sobre la razón por la cual estos dos tipos se atrevieron a pabonearse frente a él de esa manera. Debes tener tu propia elección. Y tal vez su elección sea esperar poder jugar en dobles. Usa habilidades de área de efecto para enfrentar a dos Pokémon juntos. ¿Por qué eres tan crítico? Simplemente juzga por su comportamiento y los Pokémon que elijan. Tengo que regresar, el terremoto también afectará seriamente al entrenador Pokémon. Kingu ni siquiera miró a Xiao Yanan y directamente empujó a Xiao Yanan hacia atrás. Debes tener cuidado. No te preocupes, sé lo que está pasando. Kingu simplemente dejó caer una frase. El valor de velocidad supera ampliamente al tiposión de Venusaur y Tiranitar, y Fleon puede tomar la delantera en esta situación. Y ahora que ambas partes han elegido su propio Pokémon. Al mismo tiempo, Kingu probablemente podría saberlo por la alineación del oponente. Hasta el momento, los valores de habilidad fortalecidos por Venusaur y Tiranitar frente a ellos deben ser su propia defensa y fuerza física. No reforzaron la velocidad porque ya tenían la ventaja. Además, la velocidad y la fuerza de especie de los dos Pokémon no son muy altas, y no tiene sentido la transformación. Además, el valor de ataque de Tiranitar también es bastante alto, tal vez ese tipo fortalezca su propia defensa y ataque. También puede aumentar la fuerza física y el ataque, todo lo cual es desconocido. Se puede juzgar por sus propias habilidades. Y Fleon, que decidió dar el primer paso, tomó la delantera en ese momento. Su propósito es apuntar a Tiranitar, quien puede usar la habilidad de área terremoto. Ten cuidado, estoy bastante lejos. Xiao Yanan gritó fuerte desde atrás, si la otra parte realmente usó terremoto para lidiar con eso. Es posible herir al entrenador que controla al Pokémon. Fligón, usa la cola. Tiposión, usa lanzallamas. Después de que Fligón escuchó la orden, rápidamente agitó sus alas para que vibraran a una frecuencia alta. La sexuna que impulsaba todo el cuerpo de Fligón voló rápidamente frente a Tiranitar. Con un movimiento repentino de sus alas, golpeó fuertemente el cuerpo de Tiranitar. Tiranitar sintió la cola tan fuerte como Oreboro normal. Mientras se daba palmaditas en la frente, sintió un dolor muy evidente. El Tiranitar también dio dos pasos atrás en este momento. Simplemente confiando en diversos comportamientos y reacciones después de ser atacado. King Yu probablemente podría decir que las habilidades mejoradas del Tiranitar eran la fuerza física y el valor de ataque. Buscando flores cero. Bien hecho, King Yu. Venusaur fortalece su propia defensa y resistencia. Tiranitar fortalece la suma de su fuerza física y valor de ataque. ¿Por qué estás tan seguro de que deben serlo? Xiao Yanan detrás se sintió un poco sorprendida. Este hombre obviamente no vio claramente los valores de rendimiento de Tiranitar y Miaowawa. ¿Cómo te atreves a hacer un juicio tan atrevido? ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Lo detectaron? ¿Cómo juzga este tipo? ¿Incluso el entrenador de la alianza kimchi del lado opuesto no podía creer que sus Pokémon pudieran ser detectados tan fácilmente? ¿Incluso su propio equipo aún no ha hecho ningún movimiento? Cero. Ese hombre se atrevió a hacer un juicio tan atrevido, y todos los juicios fueron correctos. Reaccionando cuando somos atacados. La expresión visiblemente angustiada de Tiranitar cuando fue atacado. Además, puede sentir claramente los pasos de retirada. Ese tipo no mejoró las defensas de Tiranitar. Y King Yu podía verlo muy claramente. Este Tiranitar nunca ha experimentado una batalla antes de fortalecer su propio valor de habilidad fuerza de especie. Es el valor equivalente que se fortalece directamente después de salir del huevo. El valor de habilidad que se puede obtener del Criador a través del Criador solo se puede fortalecer con dos elementos como máximo. Solo se pueden mejorar completamente dos habilidades. Y si a través de una larga lucha. Entonces se mejorarán todas las habilidades del cuerpo de Tiranitar. Esto significa que no tendrá ninguna capacidad para fortalecerse y alcanzar la condición crítica de competencia más alta. Y cuando es movimiento golpeó a Tiranitar justo ahora. Aunque puede hacerle sentir un dolor evidente. Pero nunca he visto cuán gravemente herido está. Idiota, realmente eres una mujer estúpida. ¿De quién estás hablando? King Yu. Xiao Yanan gritó enojado desde atrás. Por supuesto que eres tú, si has luchado lo suficiente. Ya he experimentado suficientes Pokémon. Entonces podrás juzgar el valor equivalente a través de sus sentimientos. Xiao Yanan no entendía realmente la brecha entre ellos hasta ahora. Este hombre ha diseccionado la batalla hasta el extremo. Es absolutamente imposible para un entrenador Pokémon normal alcanzar ese nivel. ¿Cómo te atreves a juzgar así? El tiempo lo dirá, y si luchas demasiado, tú también podrás. King Yu simplemente dejó caer esta frase y no continuó después de eso. Los dos Pokémon que estaban frente a él, Venusaur y Tiranitar, aparecieron frente a él, por lo que estaba muy claro. Estos dos tipos son simplemente entrenadores Pokémon normales. Dado que puede alcanzar un nivel tan poderoso, es realmente increíble. Esto significa que otros miembros de la Alianza Kim Chi pueden tener mayor fuerza. Aquellos cuyos nombres fueron mencionados parecen ser realmente pocos los que participan en ataques furtivos, y los dos 17 de junio deberían ser los mejores en eso. Y en este momento, el lanzallamas de tipo Sion también está listo. El fuego furioso en estas bocas arde ferozmente y, al mismo tiempo, acumula una zona de energía extremadamente fuerte. Déjame mostrarte, ¿cuál es el arte de luchar? King Yu solo sonrió levemente, nunca le importó lo que significaban para él los dos entrenadores Pokémon frente a él. ¿Por qué estás tan confiado? La restricción de atributos no parece funcionar bien para Tiranitar. Cuando dos Pokémon luchan contra uno, puedes experimentar la ventaja absoluta que te da el número. King Yu simplemente inclinó la cabeza, mientras las llamas de furia se disparaban directamente hacia el cielo, apuntando a Venusaur que estaba allí listo para partir. Venusaur sintió un dolor extremo cuando fue golpeado por la llama repentina frente a él. Los Pokémon de tipo planta siempre estarán controlados por los Pokémon de tipo fuego, y el fuego es como un tornado en este momento. Normal. El problema es que la corriente de aire traída por las llamas que arrasaron por completo atravesó el cielo. Al arrastrarse hacia el Twister, el enorme tornado que se encontraba frente a usted formó con el tiempo un tornado de fuego. Luego arrasó el bosque circundante. Un incendio voraz se inició en este bosque. Venusaur resultó gravemente herido por este movimiento, pero no hasta el punto de ser derrotado y no poder participar en la batalla. Maldita sea, ¿por qué el tiposión de este niño es tan fuerte? Esto es restricción de atributo. Ambos ya han alcanzado el nivel élite. Venusaur está cerca del nivel 70, Tiranitar está en el nivel 71. Estos dos Pokémon ya están cerca de la condición crítica de concurso, si quieres mejorar al nivel completo. Quizás la moderación de Venusaur contra el tipo fuego se debilite. Kingu es muy claro. Entonces, cuando se usa tiposión para atacar, el efecto de Tiranitar al usar terremoto se ignora por completo. Porque sabe muy bien que si tiposión usa movimientos de fuego para lidiar con Venusaur hasta ahora. Venusaur no habría pegado tres golpes. Y ahora ya tiene una fuerza muy poderosa. Cuando un Pokémon de alto nivel lucha contra un Pokémon de bajo nivel. Incluso si está restringido por atributo, se puede ignorar por completo. Y ya ha alcanzado el nivel de fuerza élite, y los dos también han superado el nivel cuasi élite. Cuando un Pokémon élite se encuentra con un Pokémon élite o de gimnasio. No necesitas preocuparte por si el Pokémon en tu mano estará restringido por el atributo del Pokémon del oponente. Porque la supresión de niveles significa que vale la pena suprimir las diversas capacidades del cuerpo, así como la supresión de los valores individuales. A menos que la diferencia de fuerza de especie entre los dos Pokémon sea demasiado grande. De lo contrario, incluso si participarán en la batalla, ser restringidos por atributo definitivamente no sería un desastre devastador. Pero ahora es diferente, todos ellos son personajes de nivel élite, y cada uno de ellos tiene Pokémon más allá del nivel 70. Entonces lo más importante es el uso de habilidades cambiantes y el grado de restricción de atributos. También hay reglas ocultas sobre los tipos de habilidades. Sala de trucos, la bola de semillas de Stelbeldum, logra la máxima ventaja dentro del espacio de habilidades de la clase variación. Solo entonces puede convertirse en la condición más necesaria para la lucha. Los dos perderán definitivamente. ¿Por qué estás tan seguro? Porque me conocieron. Y los chicos de las dos Kim Chi Ayance del lado opuesto casi se rieron tontamente cuando oyeron esto. Porque eres tú, nuestros dos objetivos iniciales eran tú. ¿De verdad crees que mi Venusaur no puede derrotarte tres veces? Jaja, es realmente ridículo, ¿no te has quemado? Estábamos preparados cuando tratamos con usted. ¿Realmente crees que eres invencible en este aspecto, Kim Yu? Esas dos personas estaban detrás, inclinándose hacia adelante y hacia atrás juntas. Y cuando Kim Yu usó cola de hierro por primera vez para atacar, de hecho, en respuesta a que Tiranitar apoya sus propios propósitos. Se trata de poder adivinar cuáles son las dos habilidades que fortalece el Tiranitar. A estas alturas, finalmente se había dado cuenta de que el fortalecimiento de Tiranitar era realmente interesante. Y los dos jugadores de la alianza Kim Chi no tomaron a Kim Yu en serio en absoluto. Kim Yu también sintió la obvia intención asesina en sus ojos ahora. Hoy te dejaré ver y ver, afirma ser invencible. Déjame mostrarte la crueldad de la realidad. Pero ahora las llamas siguen ardiendo y los dos entrenadores Pokémon ya no pueden soportar la alta temperatura que los rodea. Al elegir retirarte, usa a Tiranitar para llamar y elegir otro lugar seguro. Pero el fuego en el bosque aquí nunca se ha disipado. Kim Yu lo siguió de cerca con el Pokémon en su mano. Xiao Yanan detrás de él también ha estado siguiendo sus pasos. Oye, ve más despacio, ni siquiera puedo alcanzarte, Kim Li. Siga rápidamente, manténgase a salvo y tenga cuidado detrás de usted. El propósito de las palabras de Kim Yu es esperar que Xiao Yanan pueda ser el último en este momento. Si hay otros entrenadores Pokémon detrás para un ataque sorpresa. Al menos los dos pueden lidiar con 3 o 4 al mismo tiempo. No te preocupes, está bien dejarme la parte trasera a mí. Al mismo tiempo, como era de esperar, aparecieron detrás dos entrenadores Pokémon 3, 0. Y estos dos tipos son exactamente iguales que antes. Resultó ser un miembro de la Alianza Sakura que nunca había visto antes. Es realmente una ola de malestar y otra ola, obviamente todo ya ha sido solucionado, ¿por qué hay tanta gente ahora? Mira detrás de ti, Kim Yu. ¿Qué ocurre? Son los miembros de la Alianza Sakura nuevamente, como nunca los había visto antes. Kim Yu está realmente molesto ahora. El propósito de que esos tipos aparezcan aquí es suicidarse. Y también puede ver la mirada asesina en los ojos de los miembros de la Alianza Kim Chi. Estaba claro que quería suicidarse. Obviamente solo me ocupé de dos. En el desierto solo quedaron dos cadáveres calcinados cubiertos por la arena. Ahora hay dos más en este bosque, ¿cuántas personas se han mezclado en el límite de la competencia? De hecho, el último reino al que quiero entrar es la Gareta Sakura. No es que toda la competición intercontinental esté llena de entrenadores de la Alianza Sakura. Este grupo de chicos había sido emboscado desde el principio. ¿O se mezclaron después de que comenzó el juego? Aunque Kim Yu no tenía mucho interés en estas cosas, ahora estaba muy desconcertado. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Tú me preguntas, a quién le pregunto? Kim Yu ignoró a Xiao Yanan, pero continuó persiguiéndolo hacia otros lugares donde no había llamas. Esos dos tipos obviamente corrieron hacia la última dirección. Y en ese momento, Kim Yu sintió claramente que algo andaba mal. No vayas más lejos, Kim Yu, no creo que el frente esté bien. Kim Yu escuchó las palabras de Xiao Yanan, pero las ignoró. Frente a las dos Alianza Kinshi que huyeron del campo de batalla, hay 24 compañías de entrenamiento. En realidad, había dos entrenadores de la Alianza Sakura persiguiéndolo. Todo el torneo intercontinental asiático realmente me hizo sentir peligroso. Esto no es como una competencia en absoluto, es exactamente la escena del asesinato de Kim Yu. ¿Qué clase de competencia intercontinental es esta? Esta es la escena del asesinato de Kim Yu. U. Deja de decir tonterías, tú eres responsable de deshacerte de los dos que están detrás, si soy solo yo, puedo elegir luchar. No. ¿Qué? ¿Aún quieres pelear con ellos? No hablemos de eso todavía. ¿Qué hay de Ron Kian Yu y Gu Oseao? No hay noticias de ninguno de ellos. Después de que Xiao Yanan terminó de responder. Kim Yu inconscientemente tuvo una premonición ominosa. Si en este momento no hay rastro de ninguno de ellos dos. Además, Sakura Alianza y Kim Chi Alianza ahora se apuntan entre sí de manera conjunta. Se puede juzgar que, aunque su objetivo son ellos mismos, no son solo ellos mismos. Porque tus compañeros de equipo también pueden ejercer control sobre ti. Lo más probable es que haya más miembros que tengan como objetivo a ambos. Este tipo de cosas también son muy posibles. ¿Pero qué debemos hacer ahora? La tarea más urgente en este momento es dar prioridad a la atención de los asuntos inmediatos. Tómate tu tiempo con el resto. Maldita sea, ¿por qué lo descubrieron? ¿Quién expuso nuestro paradero? ¿O hay otra razón? El recinto de la competición no es muy grande, por lo que el número de personal de competición desborda. ¿Y crees que será difícil encontrar a alguien? Pensándolo bien, parece que efectivamente es así. Y ahora Xiao Yanan también quería ayudar a Kim Yu, pero la orden de Kim Yu era que no se le permitía intervenir. ¿Por qué no me dejas hacerlo? ¿Eres un tonto? ¿Por qué me están apuntando contigo? Protégete. Xiao Yanan estaba un poco desconcertado, este tipo era realmente responsable inesperadamente. Obviamente ha llegado a tal nivel, que hay lobos delante y tigres detrás. Todavía estaba pensando en sí mismo, este asunto realmente lo hizo un poco inesperado. ¿Pero cómo se puede afrontar la situación ahora? Primero sólo podemos ocuparnos de los dos entrenadores que están frente a nosotros. ¿Entonces qué hacemos ahora? Primero sujeten a los dos del frente, esos dos tipos no durarán mucho, no se preocupen. Y después de hablar, los dos entrenadores de Kim Xiao Yanan que iban delante finalmente se detuvieron en ese momento. Los dos estaban parados en la parte más profunda del bosque, y Kim Yu y Xiao Yanan también se detuvieron por completo en ese momento. La gente de la alianza Sakura detrás de ellos también los rodeó. En este momento, ambos están a punto de enfrentarse a cuatro entrenadores Pokémon. ¿Por qué ocurrió esto en este momento? ¿Se supone que debemos enfrentarnos a cuatro personas? Xiao Yanan estaba un poco asustado ahora. Porque podía ver que cada uno de estos tipos era un asesino. En este mundo real, mientras pierdas, te matarán. Y la muerte trágica también es muy común. Puedes morir ahogado, puedes ser asesinado por un rayo, puedes ser quemado por las llamas o puedes ser enterrado vivo. ¿Y qué? ¿Qué hay que temer cuando se trata de cuatro personas? Kim Yu dijo con calma, pero los dos entrenadores que estaban frente a él voltearon la cabeza en ese momento. Kim Yu miró sus expresiones y los dos chicos mostraron una rara expresión complaciente. Estoy tan orgulloso que incluso siento como si hubiera caído en la trampa de la otra parte. ¿Quién te dijo que eran cuatro? Uno de los entrenadores de Kim Xiao Yanan se dijo a la ligera. Efectivamente, fue ahora cuando hubo movimiento en el árbol sobre las cabezas de los dos chicos. Kim Yu pudo ver claramente que el leafage de arriba estaba temblando. Pero después de un rato, bajaron cuatro sombras. ¿Qué significa? Xiao Yanan, que estaba detrás, estaba completamente aturdido, ahora ya estaba aterrorizado. Incluso su voz empezó a temblar. Hay ocho entrenadores Pokémon con los que lidiar a la vez, y son solo ellos dos. ¿Estás, estás bromeando? ¿Estamos, rodeado? Xiao Yanan se quedó estupefacto y se quedó allí. Ni siquiera me atreví a moverme. Observó como las ocho personas que estaban a su lado formaban un círculo. Se obligó a sí mismo y a Kim Yu a rodearse en el mismo centro. 287 Fligón, que estaba volando junto a Soarind en el cielo, y Tiposión, que estaba de pie junto a Kim Yu, también miraron a su alrededor. En ese momento, Tiposión miró a Kim Yu, y Kim Yu también miró a Tiposión. Antes de que pudiera darse cuenta, Xiao Yanan pareció notar que parecía estar comunicándose con Tiposión. Estos dos tipos no tenían idea de lo que estaban hablando. Celestive Growl entendió los pensamientos del otro con sus ojos, y Tiposión emitió un gruñido bajo. Kim Yu giró la cabeza para mirar a Tiposión y asintió levemente. Pero en ese momento, sin darse cuenta, mostró una sonrisa satisfecha. ¿De qué se ríen ustedes dos? Tiposión me acaba de decir que quiere quemar a todos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, y luego... Y luego le prometí que se ocuparía de todos los que llegaran aquí. Pero Xiao Yanan ya es estúpido ahora. Ella no podía creer que ese hombre ahora estuviera tan asustado. Hablando tonterías, ¿cómo te atreves a hablar así en esas circunstancias? ¿Es inexplicable la confianza en sí mismo de este hombre? He oído que este hombre es fuerte, ¿pero qué tan fuerte es? Y cuando miré de nuevo... Pero descubrió que Kim Yu tenía una expresión en su rostro que nunca olvidaría. ¿Qué está pensando este hombre? Yo estaba casi muerta de miedo, pero él aún así estaba muy tranquilo. ¿Podría ser que realmente pretenda tener un par de ochos? ¿Cómo es esto posible? Sin mencionar hasta ahora. No tenían otra opción y parecía que Kim Yu solo podía luchar por el momento. Pero ¿cómo pueden estas ocho personas seguir luchando libremente mientras protegen a Xiao Yanan? Los Pokémon que yo mismo he traído no son suficientes en absoluto, y a veces parece que se necesita uno para muchos. Kim Yu, ¿realmente no quieres pelear con ellos, verdad? Hay ocho personas en el otro lado. Xiao Yanan estaba atónito, incapaz de creer lo que este hombre estaba pensando. ¿De lo contrario? ¿Qué contramedidas tienes? Mi Gardevoir y Garchung pueden ayudarte con dos, y no puedo ayudarte con el resto. Te lo dije, no esperaba que me ayudaras en absoluto. ¿Me consideras un compañero de equipo? Xiao Yanan estaba un poco molesta en su corazón, de hecho, fue un poco que este chico dijera esas palabras de repente, lo que lo hizo no muy feliz. ¿Este tipo no tiene ningún buen concepto de sí mismo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te estás burlando de mi fuerza o me consideras un extraño? Quiero decir que esto es asunto mío y no le corresponde a otros intervenir. En segundo lugar, lo que necesitas saber es que vinieron aquí con la intención de matar, ¿por qué me seguiste? Déjame decirte, huirás tan pronto como te da la señal, ¿me escuchaste? Cuando Kim Yud hizo esas palabras de repente, Xiao Yanan no supo qué hacer. Este hombre es muy frío en la superficie y en realidad tiene un poco de toque humano. De repente, realmente me pregunté cómo tomar una decisión. Y como es su compañero de equipo, su idea es que es absolutamente imposible irse casualmente. Me es imposible ir, y de todos modos estaré aquí contigo. Idiota, los buenos compañeros de equipo deben enfrentarse al enemigo juntos. Pero para Kim Yu, este asunto tiene ventajas y desventajas. Dado que este tipo quiere pelear codo a codo consigo mismo, al menos puede enfrentarse a dos entrenadores él solo. Pero al mismo tiempo, es muy probable que este tipo aparezca a su lado, lo cual es una desventaja. Si es porque aceptan sus propias batallas, pueden caer en desventaja. Por mi parte, será difícil mantener el ritmo de la batalla, y eso también puede afectarme. Incluso la actual Kim Yu ha tomado la decisión de escapar, pero si es solo su propia decisión. Nunca aparecerá en tu mente, mientras estés en línea, habrá Pokémon peleando. Él puede garantizar que podrá crear milagros. Todavía queda por considerar cómo comportarse consigo mismo ahora. Eres tan valiente que quizá mueras aquí hoy. Contigo aquí, no temo a la muerte. En segundo lugar, creo que no me dejarás morir. Ahora, sin saberlo, Xiao Yanan se sintió confiado, lo que sorprendió un poco a Kim Yu. Este niño de repente se comporta así ahora, como si también tuviera una pequeña responsabilidad. Es realmente un poco arrogante en tiempos normales. Dejen de hablar de esas cosas inútiles, ustedes dos. ¿Es posible escapar de algo así? Jaja, ¿cómo pueden ustedes dos lidiar con nosotros ocho? Y en el momento en que ese tipo dijo esto, Kim Yu volvió a tener dudas. ¿Cómo podrían ellos dos lidiar con los ocho? Entre ellos se encuentran el entrenador Pokémon de la alianza Sakura y el entrenador Pokémon de la alianza Kim Chi. De repente, todo se integra en uno, es decir. Parece haber cierta cooperación entre las dos alianzas. Y el contenido de la cooperación parece estar dirigido contra ellos mismos. ¿Cómo deberían pensar sobre estas cosas? Parece que estos tipos deberían saber parte de la historia interna. ¿Quieres decir que parece haber una colusión entre la alianza Kim Chi y la alianza Sakura, verdad? Y cuando Kim Yu dijo estas palabras, los demás se congelaron por un momento, buen chico. Inesperadamente, de la nada, reveló directamente la historia interna de su propio lago y las cosas que estudió en privado. Inesperadamente, se le resbaló la boca en ese momento, ese tipo parecía no poder soportarlo más. Este hombre es demasiado inteligente y si no lo aborda a tiempo, puede cometer un gran error. Mientras que el entrenador Pokémon que lo dejó escapar todavía estaba enojado por ello. El compañero que estaba a su lado finalmente habló. Tal como están las cosas ahora, puedes pensar lo que quieras. Incluso si lo sabes, ¿qué importa? Déjame decirte que debes morir hoy. A menos que puedas matarnos a todos tú solo. La mitad de ellos son quasi élite y dos son élite. Los otros dos simplemente no están dentro del ámbito de mi consideración. Xiao Yanan puede encargarse de los dos más basura. Soy realmente interesante, desde cuando este grupo de peces apestosos y camarones podridos se atreven a ladrar frente a mí. Las palabras de King Yu molestaron nuevamente al entrenador. Al mismo tiempo, a los demás no les importaba cada palabra que decía King Yu ahora. Porque ahora él solo es un cadáver para sí mismo. Estos ocho entrenadores luchan juntos contra una persona. Debes conocer el gran poder que se esconde en él. ¿Y qué fuerte es este hombre? Se atrevió a enfrentarse solo a estos ocho entrenadores de élite. Jaja, ¿qué quieres decir? Porque a partir de ahora ya eres un día. Así es, no es solo tu mujer, también tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar con el tipo que tiene algo que ver contigo. Al ver las caras de esas personas, Xiao Yanan, que estaba detrás, se molestó aún más. Justo cuando estaba a punto de sacar la Pokéball en su mano para pelear, King Yu caminó frente a él. Y extendió una mano para detener sus movimientos. Te lo dije, no es necesario que lo hagas. Pero hay demasiados. La cantidad no puede determinar la calidad, por eso es bueno dejarles comprender esta verdad. ¿Estás diciendo que veamos la verdad? ¿No tienes miedo de que te hayas quemado? Somos ocho. ¿Qué tal si gente como tú volviera de duplicar su capacidad? Las comisuras de la boca de King Yu se elevaron ligeramente, sin saberlo. Este hombre en realidad mostró una sonrisa muy frívola, como si no prestara atención en absoluto a las personas presentes. Mi Tiflosión no estará contenta si tenéis muy pocos de vosotros. Mis otros Pokémon también. Por ahora. Me temo que es imposible no luchar, estos tipos dejaron claro que solo quieren acabar aquí. Entonces definitivamente no podrán tratar tan fácilmente con King Yu. Por supuesto, también le di prioridad a pensar en el segundo conjunto de planes. Se trata de intentar hacer que Xiao Yanan escape durante estas batallas Pokémon. Sigue siendo la misma frase. No dejes pasar la oportunidad que encuentres. Es realmente interesante pensarlo detenidamente. Obviamente, se trata del torneo intercontinental asiático, pero ahora se ha convertido en el torneo de la masacre asiática. No quiero irme todavía. Tú decides. Pero ahora King Yu sacó casi todas las Pokéballs de su bolsillo. De todos modos, ahora todos los Pokémon deben luchar en este momento. Y el momento en que estaba a punto de tirarlo aquí. El grupo de chicos también sacó sus propias Pokéballs al mismo tiempo, solo para todos. En realidad hay 8 Pokémon. Nunca he intentado luchar con 8 personas al mismo tiempo. Por supuesto, tengo que eliminar la cantidad correspondiente de Pokémon. Si pudiera pelear con 2 Pokémon. Me temo que nunca seré su rival. Por supuesto, King Yu conocía muy bien su propia fuerza y quería lidiar con ellos. Es cierto que el 573 tiene algunas dificultades, pero entre ellas, algunas pueden considerarse sus propios rivales. Pero hay menos de 4 personas. Otros ni siquiera han alcanzado el nivel cuasi-élite, por lo que no cooperan con él para luchar en absoluto. Por supuesto, aún así, no quería que Xiao Yanan peleara con ellos. Después de todo, este tipo podría ser propenso a otros problemas. Es muy probable que bajes el ritmo durante la batalla. No es necesariamente bueno para mí continuar así. Sal, Lapras. Sal, Greninja. Sal, Agrón. Y salió Lucario a luchar juntos. Sal, Electiviré. Litanroc, Sal. En este momento, todos los Pokémon de tipo Agua, tipo Eléctrico, tipo Malvado, tipo Roca e incluso tipo Lucha han aparecido frente al público en este momento. Y el nivel de cada uno es muy alto, y ha alcanzado el nivel cuasi-élite o incluso élite. Vamos, prepárate para lanzar a tu Pokémon. Au, tilde. Margotilde. Hola, qué genial. Asustado. Oh oh. En este punto todos los Pokémon están afuera, cada uno casi en posición de combate. Mientras las demás personas miraban la situación frente a ellos, pero sin saberlo perdieron la sonrisa en sus rostros. Porque nunca lo había visto antes. De repente, hay muchos Pokémon luchando juntos. ¿Cómo debemos afrontar esta situación? El nivel de cada Pokémon en la Pokédex de Pokémon ha superado incluso el nivel 60. ¿Cómo es esto posible? Este hombre entrenará a un Pokémon tan poderoso en tan poco tiempo. Ni siquiera solo uno. De repente la batalla parecía unilateral. Xiao Yanan, que estaba de pie junto a ella, también estaba completamente aturdida. Este hombre llevaba tantos Pokémon en su mochila. Y Greninja en este momento. Se ha convertido en Yua debido a las cadenas. Ahora tiene un poder más poderoso. Como miembro de Yusanjía, el valor de sus habilidades no es barato. Pero ahora ha vuelto a adquirir una evolución muy fuerte. Ahora tengo la capacidad de valerme por mí mismo. Incluso en una situación de 1 a 3. ¿Estás bromeando? ¿Cómo se le ocurrió a este tipo tener tantos Pokémon de repente? Oye, cada uno de estos parece ser muy fuerte. Por cierto, ¿por qué provocaste a este monstruo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿En serio? ¿Hay tantos? Debes haber escuchado los susurros de los que estaban a tu lado. Zeaz, King Yu ahora mostró una sonrisa muy fría. En este momento, ya no los considera rivales, sino enemigos. En lugar de eso, decidió realizar un ataque sorpresa. También hay personas que se confabulan en secreto y se rodean en secreto y quieren suicidarse en secreto. Parece que maté a algunos entrenadores Pokémon antes. Pero en realidad no es como hacer un truco así de repente. Además, la alineación es diferente. Si pierdes, tienes que aceptar el castigo. Eso es todo, ya que es una regla muy simple. ¿Por qué molestarse con el asesinato? Ahora deben pagar el precio correspondiente. Eso es todo, el resto es fácil de manejar. Siempre que puedas ser derrotado con éxito. Pero al mismo tiempo fue muy claro. Parece imposible controlar 8 Pokémon con una mano y participar en batallas juntos. Si realmente te permites controlarlo, puedes. Pero hay que pagar un precio. Si este es el caso, ¿cómo debes afrontarlo? Puedes, pero seguro que quedarás exhausto. Cada Pokémon necesita su propio criterio preciso para poder elegir el buen movimiento al que enfrentarse. Y ahora tengo que controlar 8 Pokémon a la vez. Enfréntate a 8 personas juntas. Afortunadamente, algunos de ellos no alcanzaron su mismo nivel. Si quieres luchar contra ellos juntos, tal vez puedas considerarlo. Tu hombre está loco. Xiao Yanan quedó atónito y este tipo eliminó 6 Pokémon más a la vez. El momento de enfrentarse a las 6 personas restantes. Solo entonces se dio cuenta realmente de que los chicos que tenía frente a él habían cambiado por completo. El hombre parecía haber sido llevado por la razón. O tal vez simplemente se dejó llevar por la rabia. Sabía que el propósito de lo que estaba haciendo ahora era deshacerse de todos los disidentes. ¿Estás bromeando? No puedo lidiar con los Pokémon de este tipo. Incluso si saco a mis 2 Pokémon para pelear, es imposible ser rival. Así es, no provoques problemas. Y aquí hay algunos chicos que pensaron que solo tenían estos 2 Pokémon para participar en la batalla. Pero las cosas no me vinieron a la mente. El hombre sacó muchos Pokémon a la vez para luchar. Es solo una broma. Hay 3 personas que no siempre han tenido un Pokémon en condición de concurso que alcance el nivel 50. En ese momento, tenían mucho miedo de pelear, y el poder que emanaba de cada Pokémon era extremadamente poderoso. Y resultó ser un Pokémon Shinny muy raro. ¿Existe una probabilidad de una en mil de que aún pueda salir uno? No podemos pelear en absoluto. Cuando vieron muchos Pokémon apareciendo ante sus ojos. Los 3 chicos que están detrás han perdido por completo su espíritu de lucha. 2 son miembros de la alianza kimchi y 1 es miembro de la alianza sakura. ¿Estás bromeando? No tuvo tiempo de criar tantos Pokémon poderosos. Una clase que nunca había tenido antes. Este tipo es simplemente un maniático de la nivelación. Moriré aquí. Los chicos de atrás estaban susurrando. Cuando Xiao Yanan escuchó la conversación entre ellos, no pudo evitar sentirse encantada, si ese era el caso. Tengo miedo de que peleen antes de que comience la batalla. Ya perdí la voluntad de luchar. Esto significa que, de hecho, el número de enemigos disminuirá, al mismo tiempo. Parece que Kim Yu no tenía la intención de dejarlos ir así, pero esto ya no es importante. Entonces, ¿quién se estaba burlando de mí hace un momento? ¿Me tienes miedo? Kim Yu se golpeó la cabeza, sus ojos estaban extremadamente fríos. Mirar fijamente a los chicos detrás de él era sólo una mirada. Los 3 hombres se asustaron de repente y sudaron frío. Sentí como si mi ropa se estuviera mojando. En ese momento lo sintió claramente. Este hombre exuda un fuerte sentido de opresión desde adentro hacia afuera. Ahora ni siquiera se atreven a mirar al hombre a los ojos. Al mirarlo a los ojos, supo que ese hombre ya se había movido para matar. Y Kim Yu está pensando en eso ahora. Lo dijo mucho antes. El propio tipo Sion los quemará a todos hasta convertirlos en carbón. ¿Estás bromeando? No podemos ganar. Así es, ¿cómo es posible escribir? Estos 3 chicos inmediatamente dudaron de la vida. No se atreven en absoluto a imaginarlo. El hombre realmente fue capaz de enviar literalmente 8 Pokémon para proporcionar la batalla frente a sus ojos. Y después las otras 5 personas vieron las caras feas de estas 3 personas. También perdió inmediatamente su espíritu de lucha. En este momento, parece que han comenzado a tener una historia interna obvia. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Cómo te atreves? Es evidente que has encontrado el mejor momento. Así es, ¿tienes miedo de la muerte? Somos 8. Los dos miembros principales de la Alianza Sakura están en este momento. Se descubrió que la situación frente a él estaba completamente fuera de control. Este nivel de conflicto interno conducirá definitivamente al colapso total de toda su alianza interna. Uno de ellos es miembro de la Alianza Kim Chi. Este tipo de cosas son realmente demasiado destructivas para ellos. Lo dejo. En ese momento uno de los chicos estaba a punto de huir. Y los otros dos ahora son solo miedo. Pero no pensó en huir, y finalmente en ese momento, Kim Yu gradualmente giró la cabeza y los vio a los dos. Ya he dicho que mi tiposión quemará a toda la gente de aquí hasta convertirla en cenizas. Interrogación de cierre 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 Finalmente los dos chicos de la Alianza Sakura en la parte de atrás no pudieron soportarlo más. Los dos huyeron sin decir palabra. Metió la Pokebona directamente en su bolsillo y corrió rápidamente hacia las profundidades del bosque. Estos dos tipos simplemente perdieron la cabeza, no pueden quedarse aquí por más tiempo. Si algo realmente saliera mal, moriría de una manera muy fea. Cuando otros los encuentren, me temo que ni siquiera podrán saber qué aspecto tienen. Quizás es muy probable que el hombre que está frente a él sea destruido. Morí inexplicablemente en este bosque y nadie me notó en absoluto. Y otro chico de Kim Chi Ayanze perdió completamente la cabeza en ese momento. Cuando vio a los dos compañeros a su lado, huyó sin poder hacer nada, hasta ahora. Definitivamente ya no puede quedarse aquí. Shiva, no quiero jugar a este juego de matar contigo, así que puedes hacer lo que quieras. ¿Tu chico tiene agallas? ¿Estás bromeando? Tus huesos pueden salvarte la vida. Todos morirán aquí. Ahora Greninja estaba parado frente a él, y su altura era incluso mayor que su normal. La intención asesina que se revela solo en los ojos ya es muy obvia. Era obvio que el hombre solo veía sus ojos y el enorme Fuma Shuriken en su espalda. Sentí que el arma afilada podría perforarme la garganta en un instante. Incluso podría cortarse su propio brazo. Ya no jugaré más contigo, yo también quiero ir. Y este tipo huyó después de terminar de hablar. Y pedir flores y Xiao Yanan, que estaba parado detrás, estaba completamente estupefacto, cada uno de estos tipos era como este oso. ¿Por qué se atrevió a venir y rodearlos a ambos? Todos ellos están ávidos de vivir y temen a la muerte. ¿Cómo te atreves a mostrar tu poder aquí? Lo que acaba de decir fue más severo y sarcástico que cualquier otra persona, diez frases tras diez. Como resultado, ahora corría tan rápido como podía, sin ninguna fuerza de voluntad. Y cuando quedó completamente atónito, se dio cuenta de que todo era por culpa de King Yu. ¿Hola? ¿Qué diablos hiciste? Como puedes ver, aún no he hecho nada. ¿Qué más quieres hacer? Xiao Yanan preguntó de nuevo y las comisuras de la boca de King Yu se elevaron ligeramente, revelando una expresión muy presumida. Cero, cero. Ella nunca parecía planear hacer nada. Es solo que quiero hacer lo que debo hacer, eso es todo. ¿Qué más? De todos modos, no importa, estos tipos no merecen ser sus propios rivales. Si no hay ninguna razón especial, no quiero hacerle daño al asesino. Y cada persona que mato es en realidad un tipo que merece ser asesinado. Un simple desafío no es suficiente para hacerme querer matar. Pero el propósito de su aparición ahora es matarme. Lo siento mucho. Después de terminar de hablar, los cinco chicos estaban tan asustados que no sabían qué hacer. En este momento tengo miedo de que solo me quede opción de luchar. Después de todo, el hombre que tenía delante era notoriamente de sangre fría. Algunos miembros de su alianza pueden morir en sus manos. No importa cuál sea la situación, él es capaz de responder rápidamente. Este tipo de cosas es simplemente muy terrible, algo terrible para Tianfen. El hombre permaneció extremadamente tranquilo. Tan tranquilo que en ese momento, él mismo sintió que el hombre que tenía frente a él le parecía muy extraño. Esto es totalmente diferente a la cordura. Él ya había decidido antes que debía matar a la otra parte, por lo que ahora solo debe lograr su objetivo y alcanzar su meta, nada más. Vamos, saca todos tus Pokémon, déjame ver qué nivel tienen. Ustedes no se dejen llevar. Entonces pruébalo. Por ahora. Hace tiempo que no tuvieron elección. Ahora que ya hemos hablado de esta parte. Incluso si los tres compañeros de equipo ya han escapado, ahora deberán luchar hasta el final contra el hombre que tienen frente a ellos. La existencia de este hombre ha afectado gravemente el equilibrio entre todas las alianzas. Ningún entrenador puede vencer al hombre que tiene delante en las mismas condiciones. La aparición de Kim Yu es el comienzo de todos los problemas, al menos eso creen. Pero al final de cuentas, todo es cuestión de su propia psicología de búsqueda de ganancias. Este grupo de chicos no permite en absoluto que aparezca nadie más fuerte que ellos. Y la fuerza de este hombre ha conmovido por completo a toda la alianza. Los cinco chicos restantes finalmente lanzaron la Pokéball a sus manos. Sal, Snorlax. Sal, muñeca Jailfang. Depende de ti, 567, Excadrill. ¿Aún estás animado, Venusaur? Vangelas, mueve el campo. Y al mismo tiempo, la brecha entre ellos se invirtió por completo. Incluso ahora, Kim Yu no quiere intimidarlos en este tipo de asunto. Ahora que solo quedan cinco personas, no hay necesidad de enviar ocho Pokémon para lidiar con eso. De todos modos, confiando en su fuerza, es imposible desafiarse a sí mismos. Es demasiado fácil tratar contigo. Greninja, Tiflosión, Fligón, Lapras, Electiviré. Él solo eligió estos cinco Pokémon para luchar, y los otros Pokémon fueron llevados de regreso a la Pokéball por él mismo. Sabía muy bien que confiar únicamente en estos muchachos no era suficiente para lidiar con él. Es más, el Venusaur entre ellos ya se ha visto afectado por sus propios movimientos. Al mismo tiempo, el dibujo de vuelo del oponente también fue encontrado por la cola de hierro de Fligón en este momento. No digas que te intimido, estamos igualados. Aunque no haya nada dentro, ¿y qué? Debes perder ahora. Esas pocas personas siguen siendo tercas hasta ahora, Kim Yu está un poco indefenso. Porque nunca he visto a una persona tan terca. Pero como él ha elegido luchar, no hay necesidad de seguir retrasándolo. Y el falso y el bebé a su lado tienen la mayor velocidad. También es el que ataca primero. Vamos, Greninja. Usa el Shuriken de agua. Venusaur. Usa la hoja navaja. El entrenador Pokémon del oponente también realizó un movimiento en este momento. Y al mismo tiempo. El Greninja que estaba detrás también logró golpear al tiranitar enemigo. El conjunto está completamente formado en una gran pelea aérea entre Pokémon. En esta situación cuerpo a cuerpo, Kim Yu tuvo que lidiar con estos cinco tipos él solo. En ese momento, Xiao Yanan estaba observando la batalla desde un costado todo el tiempo, por lo que esperaba poder ayudar. Pero Kim Yu es realmente demasiado terco. Pase lo que pase, no se permite en absoluto ayudarlo a luchar juntos en esta situación. Es más, incluso aunque al final se enfrentó a cinco personas, incluso recuperó tres Pokémon. Solo para estar a la par unos de otros. Por su propia fuerza. Para que la otra parte entienda que este tipo es más fuerte que los cinco juntos. Maldita sea, ¿por qué pasó esto de repente? ¿Realmente ocurrió este gran tumulto? ¿Tiranitar, usa terremoto? Oye, bastardo. Pero Tiranitar, que estaba a punto de usar terremoto, fue detenido por el entrenador que estaba a su lado. Bastardo, ¿quieres matar a todos nuestros Pokémon? ¿Y qué? Mientras pueda hacerle perder. No, el nivel del Pokémon del oponente es mucho más alto que el nuestro. Así es, simplemente no podemos soportar un ataque así. Y en este momento. Venusaur, que está a punto de usar la hoja afilada, está a punto de golpear a Greninja, que está parado al frente. Pero no esperaba que la bestia ardiente bloqueara directamente el leafaje volador. Como si fuera una espada, se disparó hacia la bestia ardiente. Pero lo que no esperaba es que ni siquiera había entrado en contacto con esos leafajes de las bestias ardientes. Incluso en el aire, ardía poco a poco. Y convertido en un trozo de ceniza volante flotando en el aire, este ataque no tiene ningún efecto. Maldita sea, moderación de atributos. Tiranitar rusa a tumba de roca. Fleon ataca a Tiranitar con pulso dragón. Obviamente, de hecho, King Yu ya había comprendido la debilidad del equipo contrario. Entre ellos solo Tiranitar puede considerarse el mejor. Un Pokémon apto para la batalla. Además, no vale la pena mencionar otros Pokémon delante de mí. Los Pokémon que estos tipos usan en sus batallas son totalmente inadecuados para esta pelea. En primer lugar, su selección de habilidades no es apropiada. La segunda es que su nivel no es suficiente. Y todos los accesorios que usan son frutas. ¿Quieres ser un fantasma completo? Tiposión, usa lanzallamas. Ahora King Yu ha captado la debilidad de la hoja navaja utilizada por Venusaur. Al mismo tiempo, es el Venusaur de los Pokémon de tipo hierba. En realidad el punto principal de la defensa y la fuerza física. Entonces este tipo de cosas simplemente no son suficientes para seguir molestándose. Y los movimientos de lanzallamas no tienen nada que ver con ataques físicos. ¿Puedes hacerlo? Eso es todo lo que tu Venusaur puede hacer. Y justo cuando el lanzallamas barrió la tierra. Finalmente sintieron claramente el poder que contenía. El cuerpo de Venusaur es incendiado. Entonces todo su cuerpo quedó envuelto en llamas. Y justo bajo este movimiento, Venusaur perdió completamente la conciencia para seguir luchando. Tanto Lapras como Greninja son Pokémon de tipo agua. Será contrarrestado por Venusaur en línea recta. Las palabras de Greninja pueden ser aún más dolorosas. Lapras también puede aprender movimientos de hielo. Al menos es capaz de hacerle el doble de daño a Venusaur hasta cierto punto. Sin embargo, Tiran y Tarim Yowa siempre son Pokémon que pueden causar un daño sustancial a sus propios Pokémon 2, 9. Entonces la prioridad de King Yowa ahora es deshacerse de los Pokémon más amenazantes. A continuación, haz planes. Hermoso, hemos logrado derrotar a Venusaur. Xiaoyanan todavía está un poco emocionado ahora. Pero antes de darme cuenta, de repente comencé a tener miedo. Este hombre ni siquiera podrá deshacerse del Pokémon del oponente. Este tipo de cosas no deberían suceder, pero todavía no tengo idea en mi corazón. Chicos, los Pokémon son criaturas realmente lindas. No los maten. Pero King Yuu giró la cabeza y dijo con calma. Solo la derrota, nunca parece que tenga intención de matarlos. La batalla entre nosotros no tiene nada que ver con Pokémon. Después de escuchar esto, Xiaoyanan se sintió aliviado. Este tipo al menos tiene un poco de temperamento para saber cómo lidiar con estas cosas. Y además está muy claro, así que puedo sentirme aliviado. Pero eso es todo, otras personas tienen aún más miedo. En menos de una ronda, un Venusaur fue derrotado. No hay manera, problema de restricción de atributos. Ahora cada vez más intenso. Ese fue el movimiento con el que Flametrover se enfrentó a Venusaur. Incluso el entrenador pensó que su Venusaur podría soportar al menos tres disparos de lanzallamas. Pero al mismo tiempo olvidando que lanzallamas es un movimiento especial. No movimiento físico. Entonces será más explicable. Aunque el lanzallamas utilizado por Tiposión hasta ahora no se basa en su propio valor de habilidad y ataque. Pero al menos el daño causado fue considerable. Muy bien, tu actuación es normal. Y el dragón Rush de Fligon en ese momento finalmente se precipitó hacia la posición de Tiranitar. Él bate sus alas. La vibración de alta velocidad aumentó su velocidad aún más en este momento. El impacto de Soaringindeski también se vio reforzado nuevamente. Al mismo tiempo su cuerpo es tan duro como el Oreburu Normal 24. Mientras caes, también puedes ver la enorme velocidad del flujo en el aire. Y el cuerpo fue acompañado por un fuerte impacto, así como así, golpeó a Tiranitar abruptamente. Aunque Pulso Dragón también pertenece al movimiento físico. Pero también puede jugar un papel hasta cierto punto cuando se trata de Tiranitar. Y con un impacto enorme. Tiranitar no pudo resistirse a este movimiento y cayó al suelo abruptamente. Al mismo tiempo, la tumba de roca que uso también ataca al Electivire que fue golpeado con éxito. Electivire también se vio duramente afectado en ese momento. Sus movimientos no se pueden realizar en absoluto en esta situación. Los relámpagos sobre su cuerpo aún resonaban débilmente. En este punto debería buscar rápidamente a rival. Pero ahora está completamente restringido por Rock Tom, y sus acciones también están restringidas en este momento. El Electivire es limitado. Concentra tus ataques en el Tiranitar, no escuches mis instrucciones. Gran ninja. Kim Ju solo dijo con indiferencia, pero los ojos de la gente de G.I. se volvieron más determinados. Como ninja, la ejecución de la misión es lo más importante. Este es también mi ineludible deber. Pero este momento. Greninja también se había soltado por completo y sacó el cuchillo detrás de su espalda. Corrió directamente hacia Tiranitar que estaba al frente y luchó de un lado a otro entre los dos. El enredo de ida y vuelta, entre Spark y Flint, los dos estaban igualados. Después de haber sido golpeado tan fuerte, pudo empatar con Greninja. Y al mismo tiempo Greninja finalmente irrumpió en su poder. A partir de este momento ya tiene la libertad de no dejarse coartar por otros. Al mismo tiempo, también está decidiendo el resultado en este momento. Flión solo ha sido cuasi élite hasta ahora, y solo en el nivel 45 al principio. Simplemente no podía manejar a un Tiranitar mucho superior a él en esta situación. Aunque se produjeron daños importantes. Pero el daño no es muy alto. Por lo tanto, en este caso solo puede desempeñar un papel auxiliar. Cuidado por detrás, Greninja. Snorlax en la parte de atrás cayó del cielo. Y acompañado de su propio enorme impacto. Además, su propio peso ya es varias veces mayor que el de otros Pokémon. Este tipo es demasiado pesado, no es fácil lidiar con él. Kingu también sintió que este asunto parecía inapropiado. Y justo cuando estaba a punto de caer, fue acompañado por un gran terremoto. Todos los Pokémon en tierra han sufrido daños sustanciales en este momento. Todos ellos resultaron gravemente heridos al morir y al mismo tiempo fueron arrojados al suelo uno tras otro. A excepción de Kingu. Ni siquiera los otros entrenadores Pokémon han podido conseguirlo. Todos cayeron al suelo, incluidos Xiao Yanan, que estaba detrás de ellos. Esta cosa tiene tanto peso. Por otro lado, tipo Xion explotó con su propia fuerza, y era de tipo lucha. Tiene una habilidad de lucha más poderosa. Bluace, usa Flare Blitz. Flare Blitz ciertamente puede tener una habilidad de ataque bastante poderosa. Pero al mismo tiempo, tienes que pagarte a ti mismo. Se puede causar cierta cantidad de daño sacrificando una parte de tu salud. Este tipo de movimiento básicamente daña al enemigo 1000 y se daña a sí mismo 800. Al golpear y lastimar a otros, el propio cuerpo también resultará parcialmente lastimado. Pero Flare Blitz golpeó a Snorlax que estaba al frente en ese momento. Y la restricción entre atributos finalmente estalló por completo en este momento. La llama especial también se ha activado por completo. Puede entrar plenamente en la condición de concurso del Tragafuegos. Ya está completamente cerca del nivel élite y, al mismo tiempo, también tiene accesorios poderosos como el Orbe de Llamas. En este momento, los movimientos del elemento fuego explotaron con un impacto sin precedentes, solo un movimiento hacia abajo. Ya ha eliminado la mitad del volumen de sangre de Snorlax. ¿Qué? Eso es, eso simplemente no es posible. ¿Cómo puede ser que mi Snorlax quede inconsciente por culpa de tanto HP, si yo aumente especialmente su defensa y resistencia? El entrenador todavía no podía creer que su poderosa carta de triunfos 047 fuera tan vulnerable en este momento. Tu propia fuerza aún está por estudiar, ¿por qué crees que tu Snorlax es el más fuerte? Y esta frase ofendió completamente al entrenador. Él no lo podía creer en ese momento. Poder decir tal cosa. ¿Desesperado por poder salvar a Snorlax? Solo puede hacer que Snorlax use la habilidad proteger en el siguiente turno. Se puede resistir a menos una ronda más, siempre que se pueda proteger con éxito. Entonces quizás todavía tenga la oportunidad de seguir contraatacando. Excadrill usa fisura. Y King-Ju nunca pensó que Excadrill pudiera usar semejante movimiento. Este es un golpe único. No importa cuán poderoso sea un Pokémon, caerá en una condición de competencia cercana a la muerte después de un movimiento. Solo queda una gota de su propia sangre. Todo el terreno cayó en una enorme grieta. Y la grieta sigue expandiéndose. Y el Pokémon al que está a punto de atacar en este momento es Tiposión, un tipo lleno de un aura asesina infinita. Y su existencia ya estaba condenada a ser absolutamente destruida en tales circunstancias. Porque su fuerza ha amenazado la vida de los entrenadores Pokémon. Por lo tanto, no permite en absoluto que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Efectivamente, la grieta finalmente se había extendido al lado de Tiposión. Tiposión también fue completamente afectado en este momento. Este tipo cometió un error al esquivar esta habilidad. Solo golpea a Snorlax. El consumo de sus propias llamas es realmente muy grande. Al mismo tiempo, también centró toda su atención en Snorlax. Pero ignoró por completo al Excadrill que lo estaba atacando. Pero ahora... Tiposión fue un éxito total. En el abismo sin fin. El lugar comenzó a cerrarse poco a poco. Fue en ese momento cuando la enorme explosión destruyó por completo todo el cuerpo de Tiposión. Tiposión cayó al suelo y ahora ya no puede seguir luchando. Ignoré la habilidad de Excadrill, maldita sea, tal vez lo hice. King Yu ahora tiene un poco de remordimiento. Su Tiposión tiene un poder de combate super alto en esta situación. También es una existencia que puede golpear a Snorlax y matar a Snorlax con solo dos movimientos. Pero no esperaba ser atacado por Excadrill en ese momento. Obviamente ya había centrado toda su atención en Snorlax. Pero ahora entró en la condición de competencia cercana a la muerte por un momento. Incluso Xiao Yanan, que estaba detrás, no pudo soportar que Tiposión fuera golpeado con tan difuerza. Esta escena está a punto de morir. En este momento, King Yu finalmente estaba completamente enojado, y Lapras también lanzó un ataque en este momento. Lapras, pulso de agua. Finalmente en ese momento, las gotas de agua condensadas en el aire comenzaron a acumularse gradualmente. Las olas turbulentas que aparecieron frente a él cayeron del cielo. En ese momento, enormes olas de agua golpearon a otros Pokémon. Especialmente Excadrill listo para atacar en este momento. Él mismo ha sido completamente restringido. Y al mismo tiempo, fue golpeado por la enorme ola de Butterpulse. Incluso los árboles circundantes fueron derribados por completo y se vieron totalmente afectados por tales fluctuaciones en un radio de más de 10 millas. Se necesitará un año y medio para sanar el trauma que esta enorme fluctuación ha provocado en este bosque. Y Snorlax quedó completamente devastado cuando fue alcanzado por este truco. Al parecer en este momento también entró en la condición de concurso de casi muerte. Las llamas que cayeron durante Soar y Mindy Ski fueron completamente disipadas por el pulso de agua hace un momento. La selva, que evidentemente estaba quemada, quedó empapada por la lluvia en ese momento, pero no se recuperó. En realidad poseía una mayor intensidad de destrucción. Esta enorme destrucción hizo que los Pokémon de aquí fueran insoportables. Tiranitar, que estaba detrás, finalmente no tuvo forma de continuar luchando solo. El entrenador Pokémon que ahora lo está manipulando también emitió la orden más seria en este momento. Maldita sea, no es rival en absoluto. Si no usamos Terremoto, probablemente no tengamos la fuerza para seguir luchando. Todos nuestros Pokémon han quedado bastante traumatizados en este punto. Si se usa Terremoto en este momento, todos los Pokémon entre nosotros morirán por completo. Incluso si luchamos hasta la muerte juntos, no podemos dejarlo pasar. Tiranitar, usa Terremoto. Finalmente, en ese momento, el Terremoto estalló por completo. Toda la Tierra quedó completamente en shock y las grietas comenzaron a extenderse por todas partes. Y las pequeñas ramas formadas por las innumerables grietas creadas por el enorme terremoto en el bosque habrán quedado completamente quemadas. Y fue completamente tragado por los árboles que fueron derribados por las enormes olas de agua. Los árboles también quedaron completamente hundidos en las grietas. La roca sobresale por encima de toda la Tierra. Y todo alrededor está casi agotado. El golpe devastador de esta batalla. No sé cuánto tiempo tardará en sanar. ¿Olvidaste? Mis Pokémon aún no han sido traumatizados. Efectivamente, con la excepción de Lectiviré, ninguno de los otros Pokémon murió. Fligón por sí solo puede volar en el aire. Totalmente inmune al Terremoto, el terreno ha estado plagado de agujeros durante mucho tiempo. Pero no lastimó seriamente al Pokémon del lado de Kingyuu. Por otro lado, tanto Snorlax como Excadrill ya han sido completamente destruidos. Excadrill aún tiene al menos un tercio de sus HP restantes, y Kabiru ha entrado completamente en la condición de competencia agonizante. ¿Qué? Al parecer el entrenador no esperaba que esto sucediera, y las muñecas con fusión presentes también se deben a su propio atributo flotante. No fue golpeado fuertemente por el Terremoto. Fligón en Soaring Indeski golpea nuevamente al muñeco con fusión con Dragón Rush. El Tiposión en la parte trasera está incluido en la Pokéball. Greninja también usa garra sombría en este momento. Apareció detrás de la muñeca con fusión en un instante, y luego, de repente, atacó con las afiladas garras negras y moradas. Atravesó instantáneamente el cuerpo de la muñeca con fusión. La muñeca con fusión también fue completamente destruida dentro de estos dos movimientos. Simplemente no tienen fuerzas para seguir luchando. Es todo culpa tuya, podemos seguir luchando, pero mataste a muchos de nuestros Pokémon con Terremoto. ¿Quién dijo que no existía un Excadrill y mi Tiranitar capaces de luchar? A Excadrill le queda solo un tercio de HP, el último movimiento es el que decide el destino. Y Tiranitar ya había sido derrotado hasta el límite por Greninja. Este hombre de la Alianza Waxia es más fuerte que nosotros, nos desharemos de él. Pero ahora solo quedan dos Pokémon, ¿cómo podremos ganar? Pase lo que pase, tienes que ganar. Pero Kim-Jun no reaccionó al principio. No fue hasta ahora que se dio cuenta de que tenía el hombro lesionado. Recuerde cuidadosamente quién, tal vez, le lastimó el hombro. Solo entonces se dio cuenta de que era la primera vez. La hoja afilada utilizada por Venusaur no logró golpear a su propio Pokémon sino que fue colocada sobre su hombro. La ropa que llevaba tenía un agujero en el hombro por completo. En el hombro apareció una pequeña abertura y la sangre empezó a salir lentamente desde el interior. Solo les quedan ustedes dos, ¿crees que aún tienes el poder para ganar? Kim-Jun preguntó débilmente en ese momento, y esos dos tipos ya no pudieron continuar. ¿Y qué? Creo que ganaré. Es evidente que no parecen darse por vencidos todavía. Siento que mientras pueda seguir luchando, definitivamente encontraré una manera de matar a este mocoso de Waxia. Realmente mereces ser un bandido japonés, no puedes morir. Kim-Jun dijo con calma, ignorando por completo a las personas frente a él. La situación actual ha empezado a aclararse poco a poco. Incluso Xiao Yanan estaba completamente conmocionado. Este hombre incluso controló cinco Pokémon para luchar él solo contra cinco entrenadores. Los cinco entrenadores finalmente fueron derrotados y perdieron por completo su efectividad en combate. Los otros entrenadores optaron por huir inmediatamente después de perder la batalla. No se atreven a quedarse más tiempo y ahora solo quedan dos entrenadores Pokémon. No me mates, no me mates, ya no quiero seguir luchando, este tipo de cosas son terribles. No quiero quedarme aquí, ya perdí el juego. Sí, si continúas quedándote, serás asesinado. Esos entrenadores han perdido completamente la cabeza en este momento. La pregunta que se plantean ahora es cómo seguir permaneciendo. Hasta el momento en que los dos Pokémon Excadrill y Kiranitar fueron asesinados. Entonces será cuando los cinco serán asesinados. Y ahora, de todos modos, ya ha perdido el partido antes de tiempo. Mientras pueda escapar rápidamente en este momento, puede haber una posibilidad de supervivencia. ¿Qué demonios estás haciendo? Obviamente vinimos aquí juntos y ya hemos hablado de algunas cosas, pero ahora queremos escapar. Son solo un grupo de tipos sin carácter. Los dos entrenadores vieron el comportamiento de escape de los compañeros en esta casa, y desaparecieron por completo. No se atrevieron a continuar. Sin embargo, los dos Pokémon Kiranitar y Excadrill no han perdido la partida hasta ahora. Así que por el momento solo podemos continuar. ¿Quién quiere seguir peleando como ustedes dos idiotas? Así es, no quiero morir en este juego, además, este juego no tiene nada que ver conmigo. Y esta frase no tiene nada que ver conmigo y atrajo por completo la atención de King Yu. ¿Podría ser que todos estos tipos estén mezclados? ¿Podría ser que haya demasiada gente viniendo a esta competición y es posible que este lugar ya haya sido descubierto por otros? En otras palabras, el oficial del juego fue demasiado negligente. En otras palabras, toda la alianza Kim Chi y la alianza Sakura han llegado a un consenso. El propósito de coludirse es debilitar la efectividad de combate del entrenador de la alianza Baxia. Por lo tanto, matar a King Yu es la forma beneficiosa. Solo quedamos dos, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué más podemos hacer? Solo podemos seguir luchando. ¿Hay alguna otra salida para nosotros? Zefj Excadrill usa Crunch. ¡Tiranitar, usa los 10.000 de tierra! Mientras Excadrill atacaba hacia adelante. Abrió sus afiladas garras y atacó a Greninja por el frente. Y abrió la boca, mordiendo de inmediato el hombro de Greninja. Greninja fue mordida dolorosamente por el golpe repentino. Pero al mismo tiempo, todavía soportó este movimiento a pesar de que le causó mucho daño. Pero para Greninja, este tipo de cosas no suponen ningún problema. Pero el dolor también lo obligó a luchar. Greninja abrió los brazos e inmediatamente sacó el cuchillo detrás de él. Mientras cortaba hacia el frente. El tiranitar en la parte de atrás usó Roca para resistir este movimiento, y Roca golpeó fuerte. Aunque Greninja resultó herido, logró escapar de aquí. Greninja, es hora de contraatacar. Efectivamente, con el cuchillo abajo, la luz de color azafrán penetró instantáneamente todo el bosque que tenía frente a él. Y varios árboles enormes que estaban en fila detrás de él fueron completamente cortados en ese momento. La enorme brecha formada penetró instantáneamente todo el cuerpo de tiranitar. Tiranitar también es completamente incapaz de luchar en este momento. La poca vida que le queda también aquí se agota por completo, transformándose en un rayo de luz blanca. Todo vuelve a Pokéball. Él, que ya había perdido su efectividad en el combate, quedó completamente aturdido en ese momento. No podía creer que pudiera matar al Pokémon del que estaba más orgulloso en tan poco tiempo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Este es mi Pokémon más poderoso. Incluso si ha alcanzado un nivel cercano a la élite, ¿qué importa? Tiranitar es considerado un cuasi-dios. Sin embargo, debido a la estupidez y la falta de mando del entrenador, perdió esta batalla. Este tipo de cosas ya han sido resueltas. Además, King Yu también sabía que definitivamente ganaría esta batalla. Simplemente no hay duda de cómo debes tratar con ellos. Porque cada uno de ellos no es digno de que yo me preocupe por ellos. Así que deshacerse de ellos es sólo cuestión de tiempo. También depende del propio estado de ánimo, que puede hacer que vivamos más tiempo. Viéndolos burlarse de sí mismos desde el principio. Al final, se convirtió en una cara de huida por miedo. Es realmente interesante, este grupo de chicos finalmente fue abofeteado en la cara por sus propias palabras. No hay ninguna posibilidad de contraataque. Huir después de perder una partida no es digno de ser un entrenador Pokémon. Y cuando ese tipo ha perdido completamente su poder de lucha, finalmente está listo para escapar. No quiero morir aquí, no quiero. El tipo gritaba y hasta vociferaba sobre su incompetencia. No puedo vencer a este tipo frente a mí, este hombre es como un dios, normal. Tan intocable. Es inimaginable. Cuando Xiaoyan envió esta escena, se sintió un poco incómoda en su corazón. Obviamente, se decidió un duelo justo, e incluso King Yu recuperó a su Pokémon maestro. Y esos tipos son simplemente un acto que no pueden permitirse perder ahora. Querer escapar me hizo sentir mucha rabia. Parece que puede entender aproximadamente a King Yu, y algunos de los chicos realmente tienen que morir. Ustedes todavía quieren huir, si no pueden darse el lujo de perder, no vengan a Taunt. No, no puede ser considerado un burlador en absoluto, solo viniste aquí para lastimar al asesino. ¿A quién le importas? En definitiva, no quiero morir. Cobarde, ¿no quieres dejarme aquí sola? Y ese tipo estaba a punto de huir, pero lo que no esperaba era, en ese momento, Greninja apareció de repente frente a él con un cuchillo. En un instante, estaba en el cuello del tipo. Pero en ese momento esa persona quedó completamente asustada. Perdió el deseo de luchar e incluso perdió la esperanza de vivir. En ese momento cuando Greninja apareció frente a él. Fue como si el dios de la muerte hubiera dado su propia sentencia de muerte. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de seguir huyendo. También es imposible escapar desde aquí. Además, Excadrill también fue completamente destruido en ese momento, y el tipo acababa de morder a Greninja. Pero no esperaba quedar completamente congelado por lápras detrás de mí usando viento helado. Ha perdido su capacidad de lucha y no tiene vitalidad en este momento, y no tiene más remedio que hacerlo ahora. Los dos fueron derrotados por completo y una vez se unieron para detener a los compañeros de equipo de King Yu. En ese momento, ya habían huido sin dejar rastro, e incluso King Yu no sabía de dónde escaparon. Al fin y al cabo, estas cosas no se han solucionado del todo hasta ahora. Y lo más importante, King Yu no tenía la intención de lidiar con todos ellos. Solo soy un entrenador Pokémon, no un asesino. Y estos dos tipos son todos entrenamientos Pokémon en la Alianza Sakura. Al ver que el elfo en su mano ya ha sido derrotado. Ahora no hay más movimientos que hacer para enfrentarse a este hombre poderoso que tiene delante. Desesperado, parece que solo puede optar por pedir misericordia para sobrevivir en esta situación. Y su llamada conciencia de supervivencia es incluso más importante que la creencia y la dignidad de su propia alma. Por favor, no me mates. Si no te mato, debería retenerte para que vengas a matarme la próxima vez. Por favor, no tengo otra opción, eso es todo, realmente no tengo intención de matar a nadie. Dijiste que estabas conspirando entre bastidores, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? El supuesto compañero tuyo acaba de decir tonterías. Debe haber algún tipo de asociación entre la Alianza Sakura y la Alianza Kimchi. Creo que este tipo de cooperación debería estar dirigida a Waxi Alliance, pero ¿por qué siempre está dirigida a mí? ¿Mis otros dos compañeros también están entre las filas a las que apuntas? No sabemos nada más. Lo que sé es que sólo te estamos atacando a ti. ¿Cuál es la asociación que existe entre Sakura Alliance y Kim Chi Alliance? El propósito de la relación de cooperación entre ellos es destruir la Alianza Waxia. Después de que Kim Yu escuchó esta frase, ¿se dio cuenta plenamente de que esto resultó ser destructivo en lugar de debilitador? No contra ellos. Se trata de dejar que la Alianza Waxia borre por completo este tipo de cosas de este mundo. Me temo que sólo el mal extremo puede lograrlo. Esos tipos son sólo un grupo de entrenadores Pokémon. Ser capaz de hacer algo tan inhumano. ¿Quieres borrarlo? Dejar que toda la Alianza Waxia deje de existir, ¿entonces quieres matar a todos los entrenadores de la Alianza Waxia? Obviamente, Kim Yu también ha comenzado a enojarse ahora. No podía creer que ahora hubiera una relación tan repugnante entre ellos. Así es, eso es todo lo que sé. ¿Quién es el cerebro detrás de su apoyo? ¿Quién es el culpable? Realmente no sé sobre esto, si estás dispuesta a dejarme ir, ya te he explicado todo sobre mí. Después de escuchar esto, Kim Yu no tenía la intención de dejarlos ir. Ya era muy panzón, pero ahora entiende mejor las caras feas de esos tipos. Frente a este grupo de chicos la humanidad no merece la pena en absoluto. Es imposible impresionar a ese grupo de enemigos a través del encanto de la personalidad. Lo único que puede reprimirlos es hacerles sentir miedo. Jaja ¿Sabes lo que he aprendido de ti? ¿Qué? Rompe lo que dices, tan pronto como salieron estas palabras, el cuchillo detrás de él atravesó el corazón del hombre instantáneamente. En ese momento, el otro hombre dejó escapar un gruñido desgarrador. Este sonido ha resonado incluso en todo el bosque. Por supuesto, el bosque actual fue arrasado hace mucho tiempo. Y aquel hombre vio a su compañero morir delante de él. Esto es sencillamente imposible que suceda, ¿por qué un cambio tan repentino? ¿No significa que podemos dejarnos ir si confesamos? No puedo permitir que sigáis dañando a nuestros compatriotas de la Alianza Baxia. Además, también aprendí cosas como estas de ustedes. Sus caras fritas me hicieron comprender la realidad. Después de que Kim Yu terminó de hablar, Greninja blandió su cuchillo con fiereza. Se escuchó otro grito en todo el bosque. ¿Cómo deberían manejar la situación estos dos chicos en tierra? Buscando flores cero. Lapras usó sus habilidades de hielo para congelarlos completamente a ambos en cúbitos de hielo. Después de eso, fue completamente arrojado aquí. Todos los demás Pokémon están incluidos en la Pokéball. Solo Fligón, que comía poción, estaba siempre al lado de Kim Yu. Están listos para seguir adelante. Siempre que pases por el oeste y te dirijas a la región suroeste, podrás ingresar a su destino final. Distrito del volcán Monte Fuji. Incluso Xiao Yanan, que ya conocía las caras feas de estos tipos. Ahora vi que en realidad fueron eliminados por Kim Yu. Todavía me siento un poco incómodo en mi corazón. Incluso en este momento, quiero seguir quejándome. Es solo que a Kim Yu no parecía importarle en absoluto la vida de esos dos tipos. Cero. Las cinco personas restantes que lograron escapar no tenían intención de tener la oportunidad de perseguirlos. Aunque hayan hecho cosas malas antes, son simplemente seres humanos. No sería demasiado inhumano si los trataran así. ¿Sabes? ¿Qué sabes? No hace mucho, vi muchas historias sobre la misteriosa desaparición del entrenador de Waxia en las noticias. Hasta ahora la vida y la muerte son inciertas, ¿cuál crees que sea la razón? ¿El gran poder escondido en este mundo les ha afectado? ¿O un agujero negro, u otras razones, que los atrajeron a servir como ministros en otro mundo? La respuesta de Xiao Yanan dejó a Kim Yu completamente sin palabras. Realmente no sé cómo juzgar a esta mujer. ¿Juzgarla por estúpida o juzgar a este tipo debería ser el objetivo? Pero esperemos hasta que termine de hablar. Yo también elegí guardar silencio. Obviamente lo que Kim Yu quería expresar era el entrenador entre la alianza Waxia. De hecho, ya ha sido eliminado por el entrenador de la alianza Sakura y el entrenador de la alianza Kim Chi. Ninguno de ellos parecía tener idea de poder regresar con vida. Esos tipos hicieron algo imperdonable. ¿Alguna vez has pensado en esos entrenadores Pokémon que están listos para emprender este camino a una edad temprana? ¿Cuál fue su última mirada de miedo? Son sólo entrenadores normales, sólo niños. No tendrán la llamada integridad, porque la naturaleza humana es inherentemente realista. Pero al menos sólo quieren vivir, así que ¿qué pasa? Estos tipos los mataron y ni siquiera sabemos qué hacer con ellos. Kim Yu se está enojando cada vez más ahora, y esa es la razón por la que se aventuró en este camino. También es porque puede usar su propio poder para fortalecer aún más el poder en la alianza Waxia. Espero que Waxia Aliance pueda realmente llegar al mundo. Conviértete en el verdadero número uno del mundo, y todos los métodos que he utilizado todo el tiempo. De hecho, aunque un poco arrogante. Pero todos ellos son métodos que pueden ponerse sobre la mesa. Después de todo, él también sabe que es un entrenador Pokémon. Eso es todo, no existe tal cosa como quejas personales sobre el 120 ni ninguna psicología asesina causada por celos o miedo a que el estatus de los demás afecte a uno mismo. Entonces, me uní a Waxia Aliance para crear valor para Waxia Aliance. Pero la razón de unirse a la alianza ahora es proteger a otros miembros de la alianza. Toda la alianza es una organización muy grande. Quizás el equipo formado por los cuatro sea la alianza Waxia. El equipo formado por los otros cuatro entrenadores de Waxia también puede llamarse alianza Waxia. Toda China tiene una gran cantidad de talentos y hay innumerables entrenadores Pokémon. Pero cada uno tiene una vida definida. Todos tienen sus propias personalidades independientes y cada uno tiene su propia familia. ¿Crees que su existencia todavía tiene sentido? Obviamente, Xiao Yanan se quedó en silencio, a partir de ese momento. Finalmente negó por completo la existencia de todos los entrenadores de la alianza kimchi y la alianza sakura. Él también lo reconoció plenamente en ese momento. Este grupo de personas lo mira desde el corazón. Es sólo un grupo de ladrones, un grupo de pervertidos. Ya no seguiría aconsejándole a Kim Yu que no tuviera pensamientos asesinos. Porque aprendió que estos tipos realmente merecían morir. Trataron con demasiados entrenadores de Waxia a sus espaldas. Hasta ahora, no importa cuánto sufrimiento o muerte, es más que merecido. No merecen en absoluto existir en este mundo. Al menos no deberían participar en este juego con gente de China. Es como si el odio se mezclara desde el fondo de mi corazón, es exactamente la misma idea que esa. Y Kim Yu no está de humor para seguir discutiendo este tema ahora. Para él es lo mismo. Estos tipos no merecen ser llamados sus propios rivales. Sólo pueden ser considerados enemigos en su propio mundo. Definitivamente no cualquier otro personaje. Al mismo tiempo, siempre que puedas lidiar con ellos, es lo más importante para ti. Quizás esto pueda considerarse una tarea. ¿Una misión que existe para proteger a China? La existencia de otras personas no es importante para mí, sino mientras amenacen la tierra de China. Entonces cada uno se convierte en su propio enemigo. No son sólo estas dos alianzas. Dijo que alguien en otras alianzas quería deshacerse del entrenador en la alineación de Waxia. Entonces Kim Yu hará lo que sea necesario para deshacerse de ellos. Así como hacen todo lo que pueden. ¿Qué distancia nos queda para llegar a la zona del volcán del monte Fuji? El propósito de venir aquí es ese volcán. ¿No te has dado cuenta? El clima aquí está empezando a volverse más cálido. No parece tan lejano, después de pasar por este bosque hay un pequeño desierto. Y después de cruzar el desierto nuevamente, deberíamos poder llegar a la zona del volcán. ¿Por qué parece que aún queda un largo camino por recorrer? Por supuesto que aún queda un largo camino por recorrer, no os preocupéis, pero espero que podáis perseverar. Kim Yu dijo con calma que nunca le importó lo lejos que fuera el viaje. Si realmente tiene esa idea. Luego ve directamente al destino montando Pokémon, de todos modos, tengo suficientes Pokémon y el valor de la habilidad es suficiente. Si lo pienso bien, estas cosas no son un problema en absoluto. Pero es mejor pasar por ello. ¿Qué más hay en toda esta competición intercontinental que sea digno de mi nostalgia? Me temo que, salvo por los resultados de sus compañeros y de la alianza de líneas cruzadas en este juego. No debería haber nada que tenga que ser nostálgico. Nunca he estado en la zona del volcán Fuji, pero quiero ver cómo es por dentro, ¿cómo crees que será el lugar secreto de los piratas japoneses? El prejuicio de Kim Yu contra ellos siempre existe. Porque no parece haber nada que este grupo de chicos haya hecho desde la antigüedad hasta el presente que sea digno de simpatía. Y al mismo tiempo, ya que ya han hecho este tipo de cosas. Entonces deberás pagar el precio correspondiente ahora. Kim Yu, quien no les permitió hacer tal cosa en ese momento, fue el personaje principal que les hizo pagar el precio. Él actuará como el dios de la muerte, dejándoles comprender poco a poco su humilde papel en la vida. Creo que podremos completar la tarea final y ser el ganador de este juego. Somos los únicos que podemos ganar toda la competición intercontinental asiática. Si otros quieren ganar, ni siquiera yo lo permitiré. Primero mejoremos el nivel de tu Pokémon. Mejorar el nivel es la forma más importante de mejorar la propia fuerza, ya sea el valor de la habilidad o el valor individual. Todo se acumula según el propio nivel y energía de lucha. Tu Garchomp es realmente fuerte, pero aún necesitas entrenar duro. Nunca has pensado en lo que yo he juzgado, por lo que se nota que eres absolutamente negligente. Kim Yu no continuó hablando y necesitaba averiguar el resto. Y el aire circundante finalmente ha comenzado a calentarse a 2, 1, pero no ha pasado mucho tiempo. Ya se ha sentido que la temperatura del aire ha comenzado a cambiar y ha comenzado a bajar rápidamente. Y en este caso, Kim Yu puede decirlo. Parece que la jungla casi ha terminado, justo al otro lado del pequeño desierto se encuentra la zona del volcán. ¿Llegaremos pronto? ¿Habrá algún Pokémon más poderoso en la zona del volcán que mencionaste? Tal vez, tal vez los haya. Quizás lo sepas cuando entres, aunque todavía esté muy lejos. Los dos están siempre caminando, para poder darse prisa. Yendo a la zona del volcán lo antes posible, los dos también se están devanando los sesos. Al mismo tiempo, trate de evitar pelear. Quieren que sus Pokémon mantengan un cierto nivel de experiencia contra otros rivales poderosos. Se estima que deberían haber llegado pronto al desierto, pero ahora Kim Yu se mantuvo en silencio durante todo el camino. Él no habló al mismo tiempo. La atmósfera circundante también se volvió muy incómoda. En este momento, Xiao Yanan no estaba demasiado avergonzada de hablar, aunque normalmente los dos no se comunicaban mucho. Pero al menos en esta batalla, se puede considerar como una relación más cercana, pero de hecho es incómodo que este tipo de cosas sucedan inexplicablemente, especialmente para Kim Yu ahora. Ella no podía entenderlo, porque este grupo de chicos quería violarla repetidamente. Y ella solo usó algunos trucos para volverse más fuerte, eso es cierto, pero no sería hasta el punto de ser perseguida. No tienes nada que decir. Hay un pequeño desierto más adelante, mientras pasemos por aquí, podremos ir a nuestro destino final, el área del volcán Monte Fuji. Después de que Xiao Yanan preguntó esta frase, escuchó la respuesta de Kim Yu. ¡Uh! ¿Pero por qué no puedo ser feliz? Pero la curiosidad interior se está volviendo cada vez más seria. No podía entender por qué ese hombre de repente actuaba así. Obviamente la mentalidad de este tipo 24 es bastante fuerte, por lo general, pase lo que pase. Parecía que nada afectaría su estado de ánimo, pero cuando entró al país, descubrió un cambio en este hombre. Hace mucho que dejó de ser el mismo de antes. Entonces, la expresión es digna y pensativa al mismo tiempo, parece que está tomando una decisión sobre lo siguiente. Tu respuesta no es la que preguntaste. ¿Qué es lo que te afecta? Mientras no afecte mi juicio, las demás cosas no son importantes para mí. Protégete, las cosas que quedan serán difíciles y los enemigos a los que te enfrentarás a continuación también son muy fuertes. No sabemos qué hacer y no sabemos cómo afrontar el próximo incidente. 17. Pero lo que hay que recordar es que hay que aprender a protegerse en cualquier momento. En el torneo intercontinental asiático, la alineación Waxia, la alineación Kinchi y la alineación Sakura formaron una condición de competencia como una confrontación tripartita. Los exámenes intermedios no son sólo para probar el entendimiento tácito entre entrenador y Pokémon. Creo que también es para probar la fuerza al mismo tiempo. Después de todo, el funcionario realmente se enfrenta al sistema Pokémon en todo este mundo. Tienen derecho a realizar cualquier actividad bajo cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, para satisfacer el deseo egoísta, el conocimiento también luchará por este asunto, ¿verdad? Pero esos tipos tienen sus propias agendas, y todos tienen un espite. Nadie puede seguir manteniendo la cordura en esta situación, para poder conseguir la zona de poder. Habrá medios sin escrúpulos, creo que usted lo sabe mejor que yo, y probablemente seamos víctimas de estos medios. Las palabras de Kinju están naturalmente bien fundamentadas. Ella sabía exactamente en qué tipo de condición de competencia mental estaba hablando. Al mismo tiempo, también comprendió verdaderamente que la llamada competición intercontinental asiática era simplemente un juego de niños. Obviamente pueden manejar bien este asunto. Pero Fan ignora por completo al resto de la cuenta extranjera que no participó en la alineación de Sakura. Además, la alineación para este torneo. De hecho, solo hay tres alineaciones, las otras pequeñas alianzas que participan son todas ramas de las tres alianzas principales. Todo sigue igual. Lo que Kinju está pensando ahora no es lo que le pasó. Lo que tienes que pensar es por qué te están atacando. Si es solo porque su estatus amenaza a las otras dos alianzas. En el estado y desarrollo de todo el mundo Pokémon. Eso podría estar equivocado. Porque Kinju debe adoptar exactamente el mismo enfoque cuando ataca a otras alianzas. Me pregunté, ¿cómo sería el mundo si continuara así? Siempre hay cosas sucias, pero en todo el mundo eso no está bien. Sabía exactamente de qué estaba hablando, porque todo lo que decía era una experiencia. También sabía exactamente lo que iba a hacer. Se conoce muy bien a sí mismo y cada rival al que se enfrenta ahora nunca se ha considerado un oponente. Si es solo un rival, es solo una cuestión de ganar o perder, pero son enemigos, y es una cuestión de vida o muerte. El impulso de hacer algo así es lo que lo pone tan molesto. El otro punto más importante es que quieren poder suicidarse. Entonces será lo mismo para los amigos que me rodean, especialmente mi novia. Estamos en el desierto, debemos tener cuidado. No os preocupéis, está a punto de producirse una gran pelea y, si fallamos, podríamos encontrarnos con nuestros compañeros de equipo aquí. Después de que Kinju terminó de hablar, estaba muy tranquila. No pensó demasiado en las palabras de su corazón. Solo pienso en todo ello. El propósito y la razón por la que lo hacen es por poder. ¿O por estatus? Después de todo, incluso para cometer un delito se requiere un motivo criminal. Ahora no puede comprender los motivos de la otra parte. ¿Será simplemente porque tiene miedo de que eso amenace su estatus? Si esta declaración es tan formal en toda la competición intercontinental. Siempre habrá asesinos inexplicables en la gran competencia, solo tratando de apoderarse del nombre del entrenador Pokémon que participa en la competencia. Entonces la autoridad de este mundo equivale a ser completamente desafiada, pero ¿cuán grande es el poder detrás de ella? Solo entonces podrán atreverse a ignorar la autoridad del mundo 343. Para romper las reglas de este mundo en equilibrio, ¿cuántas cosas tienen que hacer? Olvídalo, ya no tengo tantos pensamientos. No dijo demasiado y no hay nada a lo que King Yu pueda prestar atención ahora. A lo que él le prestaba atención era a que ella quería saber si su novia estaba a salvo ahora. Poco a poco aparecieron pequeños tornados en el desierto y el viento en el círculo del dragón se mezcló con arena. La fricción entre arena y arena produce llamas. Este tipo de cosas son apropiadas, King Yu nunca pensó en ello. ¿Es realmente porque la temperatura es demasiado alta? El punto de fusión de la arena es demasiado alto y resulta absolutamente imposible quemarla normalmente. Este tipo de cosas sucedieron de repente, ¿estoy más preocupado por otras personas? King Yu no continuó hablando, sino que decidió permanecer en silencio. Más tarde, Xiao Yanan probablemente entendió la razón y el motivo por el cual se sentía incómodo. Ahora es realmente interesante. Como compañero no fue de ninguna ayuda en ese momento. Esto no está permitido en absoluto durante la batalla, por lo que, por supuesto, debe reflejar la importancia de sí mismo como compañero. No es fácil, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Pd. En mitad de la noche, un añadido repentino. Hoy es domingo, veamos la tercera guardia, jeje. King Yu también pensó en otro punto, es decir, si cruzaban el desierto, llegarían a su destino final inmediatamente. Distrito del volcán Montefuji. Eso significa que los entrenadores Pokémon de otras alianzas también deberán cruzar el desierto. El tamaño de este desierto era originalmente pequeño. Aquí podrás encontrar muchos entrenadores con alineaciones hostiles. En ese momento, si todos intentan suicidarse, me temo que las cosas se desarrollarán en una dirección incontrolable. Te sugiero que seas más cuidadoso. ¿Por qué? Xiao Yanan todavía no conoce las razones y los motivos para tener cuidado ahora. Inexplicablemente, decirme esto a mí mismo no parece importarme. Y personas como King Yu no están en absoluto separadas de sus propios objetos. Parece que ya no le importan los demás y debe haber otra razón para decirse esto de repente. Este desierto es el camino al volcán. Si quieres ir a la zona del volcán tienes que pasar por aquí. Los demás entrenadores Pokémon de la alianza también pasarán por aquí, y finalmente irán al área del volcán para un duelo. Eso significa que habrá todo tipo de personas en este pequeño desierto. Todos de otras alianzas. Su presencia seguramente amenazará con afectarnos. Nos protegemos mutuamente, este tipo de cosas parecen poco probables. Al fin y al cabo, es un gran logro y nos enfrentaremos a muchos enemigos. Cada uno de ellos lucha usando Pokémon Voluntad. Ya es bastante difícil estar solo nosotros dos. Pero tu Gardevoir y Garchomp son fuertes. Pero aún no he alcanzado el nivel y mis conocimientos de calificación son casi inferiores a los de otros. El propio King Yu también tiene autoconocimiento, lo sabe muy bien. Aunque su propia fuerza es de hecho muy fuerte, la razón por la que pueden derrotarlos. Por un lado, es por el vínculo entre Pokémon y yo, y por otro lado, es por la propia fuerza y nivel de Pokémon. Además, la probabilidad de obtener accesorios propios será muy alta. Y también tengo en mi mano objetos muy raros que pueden usarse en batalla. Pero si te enfrentas a demasiados enemigos. Y si cada Pokémon solo puede llevar un accesorio como máximo, entonces solo podrá enfrentarse a 8 personas como máximo. Así que cuanto más vengas aquí, no subestimes este desierto. King Yu es muy claro, aunque la cobertura general es muy pequeña. Pero todos los que llegaron aquí eran personas de primer nivel. Si no me equivoqué, su nivel mínimo debe ser el nivel cuasi-élite. ¿Y crees que quieres luchar contra una cuasi-élite? Quizás aún puedas lidiar con eso, pero si te permiten enfrentarte a 8 enemigos como yo al mismo tiempo, ¿podrá Xiao Yanan hacerlo? Xiao Yanan también tenía una sensación de crisis particularmente fuerte en este momento. Porque no quería volver a encontrarse con un entrenador tan estúpido, que huiría si pudiera vencerlo bien. Cada vez que King Yu conoce a esas personas, nunca las dejará ir. Después de todo, estos tipos no merecen vivir en su propio mundo. Si no puedes pelear entonces no vengas a Taunt. Si ya has perdido este duelo, entonces debes aceptar voluntariamente el hecho de que el juego fracasó. ¿Por qué alguien sería tan estúpido como para venir y desafiar, pero después de perder, no podía darse el lujo de perder? Elige escapar. Cuanto más así es una persona, más la odio. También es porque, cuanto más gente hay, más se siente impulsado a matar. Enfrentarse al rival solo por el hecho de que el juego solo necesita ganar el juego. Pero si esos tipos quieren matar, entonces nunca los perdonaré. Estás cada vez más prejuicioso contra ellos, pero creo que lo he entendido. Así que deberíais ser más conscientes del odio que sienten esos tipos. Xiao Yanan no continuó hablando, y su corazón pareció volverse un poco más oscuro en este momento, y no es tan oscuro como más realista. Tienes que ser claro, el propósito de su existencia es matarme. Y ya no podemos cambiar su significado. Entonces lo que se puede hacer es eliminarlos completamente a Te Mundo. Al ver sus caras, ¿crees que he ido demasiado lejos? Después de escuchar el análisis de Kim Yu, Xiao Yanan no continuó hablando. Sabía muy bien que este hombre había hecho todo lo posible para ser objetivo y directo. Nadie puede evaluar lo sangriento, violento y cruel que es en este momento. Y muchos más. Porque la aparición de esos tipos ha afectado seriamente el equilibrio del mundo entero. A gran escala, logró colarse en la escena del campeonato intercontinental asiático. Para cosas como operaciones de exterminio. Esto demuestra que no todos en la alianza Sakura son confiables. El grupo de chicos parecía muy amable en la superficie. De hecho, detrás de escena, siempre le gusta participar en algunas actividades muy repugnantes. Y el pueblo chino tiene odio y aversión hacia el pueblo Sakura en sus huesos, y no hay manera de razonar con esa gente. No hay necesidad de hablar. Solo tienes que deshacerte de ellos o golpearlos hasta que creas que tienes razón y no tengas el segundo tipo de paciencia. No puedo creer que realmente no existan personas así en este mundo. ¿Crees que sea la alianza Sakura? Son solo humanos. Déjame darte un ejemplo. Cuando dos alianzas quieren iniciar una guerra, una de las alianzas inicia la guerra con el propósito de agredir. Entonces espero que siempre recuerdes que nadie en esta alianza es inocente. ¿Por qué? Porque ya sea Uabenao o Sakura, cualquier alianza que quiera luchar debe tener el apoyo del público. Si la gente de allí está en contra de la guerra, la alianza no iniciará una guerra. Entendido, nunca he recibido apoyo, incluso como cuartel general, no me atrevo a responder casualmente, ¿verdad? A partir de este momento, Xiao Yanan es de hecho un poco más inteligente, es muy claro, a partir de ahora. Lo que Kim Yu se dijo a sí mismo. ¿Cuáles son esos propósitos? Y ahora, también tiene muy claro quién será el entrenador que se enfrentará a la alianza Sakura. Siempre que te encuentres con una persona así, simplemente mátala, y definitivamente no la matarás por error. Porque está en sus huesos que quieren matar los genes del pueblo chino, esto es algo que no se puede borrar por un tiempo. Las cicatrices que les dejó una época no pueden ser curadas por otra época. Olvídalo, estoy hablando demasiado, mantente alerta, ya vienen. ¿Te refieres a ellos? ¿Quiénes son? Escuche las palabras de Kim Yu. Xiao Yanan estaba un poco sorprendida. Y en este momento. De repente se oyeron dos voces que los llamaban fuerte detrás de ellos. ¿Están bien los dos? Mirando hacia atrás, me di cuenta de que eran Ron Kian Yu y Guzeao, quienes también estaban en este desierto y me reuní con ellos. Y el fligón que flotaba en el cielo miró a su alrededor con los ojos de Buda y no encontró nada sospechoso. No esperaba que fueras tú, finalmente viniste aquí. Xiao Yanan está muy feliz ahora, al ver a sus compañeros de equipo venir aquí nuevamente. Siento que todo parece haber comenzado a desarrollarse en la dirección que esperaba. Hasta ahora, el territorio del reino secreto Sakurajima de la raza intercontinental asiática ha pasado por este pequeño desierto. Puedes ingresar a la zona del volcán. Y se rumorea que el área del volcán de la montaña Fuji es un gran volcán, además de muchos volcanes pequeños, y parece que puede entrar en erupción en cualquier momento. Genial, ustedes dos están bien. Gurazeao dijo muy rápidamente, obviamente, debe haber experimentado otras cosas. De lo contrario, nunca diría esta frase cuando los vi a ambos, pero lo que puedo experimentar ahora es similar. Kim Yu también podía imaginar que este tipo parecía haber experimentado exactamente el mismo momento que él. En este territorio secreto de Sakurajima, hay demasiados entrenadores de la alianza Sakura y la alianza Kimchi. Todo es de Snip Shot. La luz son sus técnicas y métodos de lucha, así como el sentimiento y la condición de concurso al manipular Pokémon. Comparado con un trainer normal, la diferencia no es de una estrella y media. ¿Por qué dijiste eso de repente? ¿Es por ti? Kim Yu solo habló a mitad de camino, y Gurazeao fue el primero en hablar sobre su experiencia en el camino. Lo vivido desde la separación ha comenzado poco a poco a desdibujarse. Tengo algo que preguntarte, Kim Yu. No hace falta decir que ya sabía lo que me ibas a preguntar. Ahora tengo algo que preguntarte. La expresión de Gurazeao también es un poco seria, lo que parece ser un poco diferente de lo habitual. No esperaba eso en esta competición intercontinental. ¿Cómo pudo pasar algo así? Obviamente pronto llegaré al entorno de la zona del volcán. Ahora tengo la prioridad de encontrarme con otros entrenadores Pokémon que puedan amenazar mi vida. No hablemos de eso primero, ¿no crees que esta competición intercontinental asiática es como un juego de niños? Ron Kian Yu preguntó de nuevo. En efecto, se trata de una competición intercontinental en Asia. ¿Cómo pudo darse una competición tan grande? Las palabras de Xiao Yanan una vez más dejaron a Gurazeao desconcertado. Lo que dijiste, debes haber experimentado otras cosas antes de esto. Asesinato. Kim Yu simplemente dejó caer estas dos oraciones, y las otras dos personas. Todo el ojo ha sido mirado fijamente. Con solo mirar a Kim Yu, pensé que eran los únicos dos que se conocieron. Pero no esperaba que los cuatro nos encontráramos con algo así. Y lo más importante es que todos los que vinieron a asesinar eran de la alianza Sakura. Y hay muy pocos de ellos en la alianza Kim Chi. Colusión entre las dos alianzas. Intenta matar a todos los entrenadores de la alianza Waxia. ¿Cuánto ha sufrido? En total nos hemos topado con dos olas, pero ya las hemos derrotado. Ustedes solo se encontraron con dos, nosotros nos encontramos con dos oleadas, pero el número de personas era de hecho cercano a diez. Cuando Xiao Yanan dijo esto, Gurazeao. Toda la persona es como un rayo caído del cielo. La gente que conoció venía en parejas, y ella logró llegar hasta el final. Solo se encontraron dos grupos. También hay otros entrenadores Pokémon. El resto de concursantes que participaron en esta competición intercontinental no tienen caras extrañas. Todos los que conocimos fueron personas de Sakura Alianza, y todos ellos eran caras nuevas que, Cefe, nunca había conocido. Somos iguales, exactamente iguales. Tú, muchacho, no los has matado ya, ¿verdad? Gurazeao miró a King Yu, conocía a King Yu bastante bien. Cuanto más conoces a una persona así, más fácil le resulta a King Yu avanzar. Es un desafío normal. Si se tratara de alguien de otras alianzas, tal vez no lo habría hecho. Y una vez que te encuentras con un entrenador Pokémon entre la Alianza Kimchi y la Alianza Sakura. En general, sus ataques son bastante crueles. Es muy inteligente, lo adivinaste bien, los maté a todos. Así es, no tiene mucho sentido que esa gente se quede. Son todos agujeros de vida que nunca han participado en la competición. Nunca los había visto antes. Relataron sus experiencias a lo largo del camino. De hecho, hay algunos Pokémon que no he visto que existen en todo este campo de juego. La otra cosa es la colusión entre Sakura Alianza y Kim Chi Alianza. También es muy claro, aunque no tiene clara su intención. La intención entre ellos es que el propósito de este grupo de personas sean solo ellos mismos. Solo ahora se dio cuenta de que el objetivo de estas personas eran todos los entrenadores Pokémon que participaban en la competencia en la Alianza Waxia. Pensé que era solo por mi culpa, y tenía un poco de miedo de ti, y por eso, me encontré con manos venenosas. Tenemos la misma idea que tú, los dos estamos relativamente seguros por el momento, y el Pokémon en nuestras manos está relativamente seguro. Me lastimé un poco, pero todas son lesiones menores. No habrá problemas graves. ¿Cómo están ustedes dos? Tipo Xion entró en la condición de concurso moribundo, le di una poción para su tratamiento y es posible que necesite recuperarse por un tiempo. Y Ron Kian Yu junto a él miró a Xiao Yanan y le preguntó sobre la situación de lucha de su lado. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás herido? Después de escuchar esto, Xiao Yanan inmediatamente fingió no hacer nada. En un instante, giró su carita. Y King Yu sabía muy bien por qué estaba adoptando esa postura ahora. No le hagas caso, ella no peleó en absoluto, Garchomp está lleno de condición de competencia, y también Gardevoir. Ron Kian Yu y Gu Xiao quedaron estupefactos después de escuchar esto. No esperaban en absoluto que hubieran llegado hasta tan lejos. Todas las batallas fueron manejadas solo por King Yu, si este asunto sale a la luz. Me temo que ya es suficiente con burlarse de Xiao Yanan. Esta chica nunca ha hecho nada hasta ahora. Los que llegaron hasta aquí, lograron llegar hasta la final de la competencia intercontinental. Realmente eres tú, no necesitas hacer nada, puedes alcanzar este nivel, me temo que no eres el favorito del cielo, ¿verdad? Te envidio de verdad. La escena quedó sin palabras por un rato, sus miradas se encontraron y no dijeron nada más, y siempre sintieron que la temperatura circundante parecía volverse cada vez más caliente. Debería estar acercándose a la zona del volcán. Parece que hay un volcán activo en esa zona y parece que hay más de un volcán activo allí. He oído que es así, pero nunca he estado allí. Lo sabré cuando llegue. Algunos de ellos intercambiaron brevemente. Como resultado, algunos miembros de la alianza kimchi aparecieron repentinamente detrás de él en ese momento. En esta competición intercontinental, el desempeño general de la kimchi allianza fue muy pobre. Y parece que durante toda la duración de un partido, solo encontraron otros entrenadores Pokémon en la alianza Sakura. Y la alianza kimchi parece haber desaparecido. Kim Yu comenzó a descubrir dos. Pero antes de que comenzara la batalla, esos dos tipos escaparon por completo. Desde entonces no hemos tenido noticias de ellos. En el pequeño desierto se capturaron dos. Parece que debe haber muy poca gente participando en esta competición intercontinental. Acabas de decir que dos miembros de la alianza kimchi atacaron, ¿eres ellos? No es que esos dos tipos tengan miedo a la muerte, definitivamente es imposible. ¿Qué debemos hacer ahora? Somos cuatro. Kim Yu no tuvo mucho tiempo para charlar con ellos. Él no tiene mucha energía, ella solo quiere ir rápidamente al área del volcán. Observa bien qué tipo de Pokémon existen en la zona del volcán. ¿Qué tipo de poder tiene este Pokémon para que exista? En su montaña de poder, hay un elemento que puede hacer que volcán se active. Pero nunca he visto nada parecido. ¿Qué crees que habrá allí? No importa. ¿Por qué de repente ya no te importa? Kim Yu. En comparación con los objetos de ese volcán, me importa más de dónde vienen estos entrenadores. Es ahora cuando algunos de ellos planean seguir adelante. Pero no se dieron cuenta de que el entrenador entre las dos alianzas de pepinillos los estaba siguiendo de cerca. Llamándolos en voz alta, los cuatro en el growl aún decidieron detenerse. Mirando hacia atrás, estos dos tipos resultaron ser agujeros de vida, algo que nunca había visto antes. Solo mirando hacia atrás, no les importó la existencia de esos dos tipos. No esperaba encontrarme contigo, si es así vamos. ¿Eres Kim Yu, verdad? Escuché que alguien se asustó y huyó de la competencia debido a tu reputación. Hoy quiero ver lo capaz que eres. Lleno de confianza, decidió pelear contra el ex chico sin importar lo que pasara. Después de todo, ¿la reputación de este tipo es real o falsa? Nadie lo sabe, pero me vieron hoy. Podría ser una buena idea intentarlo. Es solo que a estas cuatro personas solo les importaba seguir adelante y no les importaba en absoluto lo que estas dos personas decían. Ni siquiera me importó en absoluto la burla entre ellos dos. Y tienen Pokeballs en sus manos. Nunca hubo un buen momento para lanzar la pelota. Entonces, la escena se volvió un poco incómoda por un tiempo. La sensación de ser completamente ignorado. Realmente no es bueno. Ustedes cuatro idiotas, están escuchando lo que tengo que decir. Así es, ese tipo llamado Kim Yu se apresuró a ponerse de pie, voy a desafiarte hoy. Pero inesperadamente, ahora Kim Yu no solo los ignoró. En lugar de eso, simplemente hizo un gesto con la mano. Firmado por Fligón. Fligón sabía exactamente qué hacer. Flotó en el cielo, y las alas vibrando a gran velocidad produjeron un sonido bastante desagradable en ese momento. El sonido que lo acompañaba a la tierra tembló por él. La enorme onda sísmica generada en el centro del Fligón provocó que toda la tierra quedara completamente destrozada. Antes de que los dos chicos tuvieran tiempo de lanzar la Pokeball, fueron disparados directamente a la grieta. Los dos seguían aferrándose desesperadamente al borde de la grieta. Pero no se me ocurrió. El suelo de toda la tierra es muy suave. Después de todo, hay arena por todas partes, y la piedra áspera es parte de la arena, y la piedra angular está debajo de la piedra áspera. Todo un nivel de separación total, este tipo incluso cortó el suelo en el que estaban con un solo movimiento. Es una sensación impactante. Y los dos se olvidaron del abismo que había abajo, estaba muy oscuro, no sé cuándo veremos el fondo. Oh. ¿Qué pasa? ¿Quién me salvará? Déjame subir rápido. Ayuda, ayuda, ¿qué están haciendo? Los dos los estamos desafiando. Pidiendo flores, los dos están completamente irritados ahora. Porque el grupo de chicos no solo no aceptó el reto. En lugar de eso, utilizó el Pokémon en su mano para lanzar movimientos sin autorización. Los dos fueron arrojados directamente a esa enorme grieta. Afortunadamente, ambos reaccionaron con bastante rapidez. Agarrando la piedra empinada del acantilado y mirando hacia arriba, esos dos tipos perdieron completamente su confianza. ¿Ya habían caído todos los buenos tan profundamente? Espera a que vuelvas a la normalidad. Incluso las voces de los cuatro han empezado a desvanecerse. ¿Cuándo se producirá esta subida y cuándo se cerrará la grieta? Cero. Por cierto, Kim Yu nunca aceptó el desafío del entrenador, sino que lo atacó. ¿No va este tipo de cosas contra las reglas? Después de escuchar las palabras de Guru Ceao, casi no se rió en voz alta. Este tipo no es tan ingenuo, todos a los que nos enfrentamos son enemigos. Alianzas distintas a Baxia. Parece que no hay nadie a quien se le pueda llamar rival. Esos tipos son malvados y extremadamente astutos. Si no tienes esta mentalidad, parece que no puedes luchar contra ellos en absoluto. ¿Estás bromeando? ¿Estás hablando con el palo? Y ahora Guru Ceao siente que de hecho es un poco estúpido. La otra parte es miembro de la Alianza Kimchi. La Alianza Kimchi es notoriamente rebelde, sin importar cual sea la pelea. Los trucos son extremadamente sucios y los movimientos también muy variados. En definitiva, no tiene nada que ver con las reglas. Es decir, en el camino, el grupo de chicos que conocí eran todos extremadamente sucios. ¿Qué reglas les sigues diciendo? Casi mueres a manos de los miembros de la Alianza Kimchi en esta competición ahora mismo. Después de que Ronky and Yu terminó de hablar, Guru Ceao se quedó en silencio. Este chico. Solo entonces comencé a comprender. A excepción del entrenador Pokémon de tu propia Alianza. Todos los demás son enemigos. Solo hay intereses eternos, pero no amigos eternos. Especialmente cuando te enfrentas a un rival tan sórdido. Y hasta que algunos de ellos se marchan. Solo entonces se dieron cuenta de que la temperatura en el desierto había alcanzado poco a poco un nivel insoportable. Afortunadamente todavía tengo piedra de hielo en mi mano. Poder bajar temporalmente la temperatura y soportar el calor del volcán también es una especie de tratamiento para ellos. Aún no hemos llegado a esa montaña Fuji. Solo estás fuera del desierto, si continúas caminando. A lo largo de todo el desierto, el frente debe ser la colina hacia donde nos dirigimos. A través de este desierto, pueden llegar con éxito a la zona del volcán del monte Fuji. Si puedes pasar por allí sin problemas. Quizás incluso te encuentres con otras criaturas durmiendo en el volcán. Pero no saben si hay otras amenazas en este volcán. Al menos tienen claro que gran parte de las cosas no se han completado 373. ¿A cuántos rivales nos enfrentamos? Aunque todavía no hay un objetivo, parece que no tardará mucho. Podremos saberlo siempre que podamos integrarnos sin problemas. Al escuchar la conversación entre los tres, King Yu de repente se rió. Pienso que estos tipos son demasiado optimistas. Si este tipo de cosas se miden de esta manera, es imposible juzgar en absoluto. ¿Quién de vosotros lo sabe? No sabemos cuántos entrenadores hay. ¿Y cómo lo sabes? King Yu miró a Xiao Yan'an, Xiao Yan'an era solo una simple suposición. Él no quiere que existan otros entrenadores además de él. Pero justo cuando algunos de ellos todavía duraban al respecto. Efectivamente, un pequeño equipo apareció frente a ellos. El número de personas es exactamente el mismo que yo, cuatro personas. Dos de ellos eran los que King Yu había visto antes. Se rodeó de una vez, luego se encontró a sí mismo y al Pokémon que solía ser demasiado fuerte. Después de eso, seleccionó rápidamente a los miembros de las dos Alianza Kinchi que escaparon. Los Pokémon utilizados por estos dos simplemente no son suficientes para ser llamados élite. Los dos obviamente también descubrieron a King Yu en este momento. King Yu se sintió un poco sorprendido ahora, nunca pensó que se encontraría con ellos dos ahora. Es interesante, son ellos dos otra vez. Solo que esta vez es diferente. Fue que en realidad había dos tipos muy poderosos al lado de ellos dos. Mientras puedas matarlos a ambos. Quizás esas dos personas no tengan ningún poder de lucha. Pero, por otro lado, las cuatro personas del lado de King Yu son todas muy fuertes. Cada uno puede ser llamado único. Era Xiao Yanan, quien siempre había sido un bastardo. Tiene un entrenador Pokémon casi divino, y no es broma. No esperaba encontrarlo de nuevo aquí. Esta vez ya no podremos escapar. Esos dos tipos susurraron allí después de ver a King Yu. No estoy seguro de cada uno. ¿Qué debería decir? De todos modos, he estado hablando de ello todo el tiempo, y lo que digo siempre está cambiando. Pero, abandonó a los miembros de la Alianza Sakura que conspiraron con él. Se estima que esos tipos ya murieron en manos de King Yu. Lo que no esperaban era que el grupo de chicos estuviera congelado. Incluso los cúbitos de hielo se han roto. Sus fragmentos están dispersos en el bosque. Pero ahora parece que nadie puede saber dónde están, y poco a poco formarán los nutrientes en el bosque. El bosque cercano también crecerá cada vez más. Es realmente un camino estrecho para los enemigos, no podemos dejarlos ir esta vez. Varios de ellos caminaron en dirección a King Yu. Lo mismo le ocurre a King Yu. Caminó hacia adelante lentamente, manteniendo siempre en sus ojos a los entrenadores frente a él. No esperaba que hubiera tantos entrenadores Pokémon en este pequeño desierto. Y todos los que vi eran en realidad miembros de la Alianza Hostil. ¿Por qué rival aliance y no rival aliance? Es porque solo tienen una palabra cuando los conocen. Matar. Ahora nos volvemos a encontrar contigo, pero esta vez no huiremos otra vez, así que te dejaré ver y observar. Varias personas más se emocionaron completamente cuando vieron a los cuatro. Cuando me encontré con los dos fantasmas fugitivos de los otros dos compañeros de equipo, sentí que había encontrado un respaldo. Además, todos son miembros de la misma alineación de la Alianza, por lo que pueden ser tratados como compañeros. Encontré dos peces y camarones podridos y pensé que podría derrotarnos. Me temo que estás pensando demasiado, sí, debes saber que no somos solo dos personas, sino cuatro personas. ¿Quién no lo es? Nosotros también. Olvídalo, deja de decir tonterías, ¿crees que harás algo aquí, tienes alguna posibilidad de ganar? Después de que esos chicos terminaron de hablar, Kingu finalmente caminó hacia el frente de ellos lentamente. Simplemente sacó su Pokédex de Pokémon y encendió la función de cámara. Y le entregó al cobar de las fotos que sobraron de las fotos anteriores. Echó un vistazo. Esos dos tipos que huyeron. Rápidamente di un paso adelante y vi la foto. En ese momento me asusté tanto que empecé a sudar frío. Se olvidó por completo de lo que dijo antes. ¿Cómo es esto posible? Si no lo crees, quizá puedas volver a ese bosque y buscarlo. Si mis predicciones son correctas, el hielo amarillo debería haberse derretido. Kingu terminó de hablar a la ligera. Los dos chicos que huyeron quedaron completamente estupefactos cuando oyeron esto. Nunca habían visto a un entrenador en una situación así, en ningún momento el enfrentamiento se trata de matar. ¿Cómo es esto posible? ¿Este tipo no tiene ninguna humanidad en absoluto? Pero si hablamos de las dos palabras de la naturaleza humana. Cuando lo dije en mi boca, parecía que no podía levantar la cabeza. Siempre me gustó ganar por medios sucios. La alianza kimchi es la más complicada. También es la 1-6 más odiada de las otras alianzas. Parece que, aparte de la alianza sakura, los miembros de otras alianzas odian más a la alianza kimchi. Están buscando de forma privada la cooperación entre cada alianza. Y tras bastidores, incluso utilizó medios sucios para luchar contra sus aliados. Una vez detectado el peligro. Lo primero que debes hacer es huir y dejar atrás a tus aliados. La existencia de una persona que sólo sobrevive por su propia conciencia ha afectado gravemente al equilibrio de toda la alianza. Quiero estar bien, esta vez es diferente, esta vez todos hemos decidido unirnos a la guerra. Y los rivales son todos personajes de nivel cuasi-élite. Te digo que esta vez nunca te dejaré escapar. Los dos chicos de atrás finalmente llegaron al frente. Lo primero que se fijó en él fue Kim Yu. He oído hablar de su reputación hace mucho tiempo, pero esta es la primera vez que lo veo.